¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo Wadafarshow, yo soy Letos, como cada semana me acompaña el más muerto de todo el programa, que se supone que es el patrón y no viene, ¿qué pedo pinche Shura? Pink Panther Bronco. No, no, es que ando yo haciendo campaña, wey, fosfo, fosfo, wey, y ando en los semáforos buscando hueso, presidente Maynes, 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 presidente. Oigan, si vieron el stand-up del domingo, wey, estuvo perrón, eh, cabrón. Yo no sabía que ese vato existía, o sea, yo no sabía que ese vato estaba vivo hasta después de ese debate. O sea, neta, fuera de mamada. ¿Ustedes sí sabían que existía o no? Sí, lo más triste de todos es que es el menos pendejo de todos y no tiene absolutamente ninguna probabilidad de ganarlo. Pues sí, lo más triste, wey. Ni Pepe. ¿Tú qué, punca, qué rollo? Pues, esperanzado en que califiquemos, wey, de manera directa. Este, no sé si tuvieron oportunidad de ver al rebaño la semana pasada. Este, con Dios. Pidiendo la hora, wey. Dios, Dios, chiche. O sea, wey. Pidiendo la hora, wey. Mira, te voy a decir una cosa, pinche Leipz. Hay que reconocer que son constantes en sus ganas. ¿Por qué? Empiezan jugando 2-3, wey. Nos ilusionan. O sea, siente como que juegan perro. O sea, como que dices, wey, me gusta. Tienen toques perrones. Empiezan ganando 1-0, 2-0, 3-0. Y dices, wey, a huevo, wey. Esto es lo que quiero. Y son constantes porque al final nos empiezan a meter la riata, wey. Entonces, sí. El pedo punque es que solo juegan así contra el Puebla, wey. O el Querétaro, wey. Van contra la América, el Monterrey, los Tigres. Y ahí los ves correteando el balón, wey. Así como el Rocky Balbaco reteaba el pollo en la película. Así los ves igual, wey. Estoy de acuerdo. ¿Sí o no? Estoy de acuerdo, sí. Sí. Pero Chivas siempre, wey. Que meta gol, chiche. Adiós, wey. Hasta el Manchester dijo, verga este, wey. Meteo gol, wey. Si vieron que hasta el Manchester dijo. Ay, wey. ¿Qué se siente, wey? Lo que yo quiero es que califiquemos y ya luego vemos qué pedo. Pero vamos contra el Pachuca, ¿no? Ranchuca, pues sí. Vamos contra el Ranchuca. Mañana, ¿no? Anda con Toño. Anda con Tokio, wey. Pero bueno, pues de ahí en más todo bien. Y luego sigue el poderoso Querétaro, wey. Que está arriba de las Chivas en la tabla, wey. Hijos de puta. Sí, sí. Que son los acérrimos rivales de las Margaritas, ¿no? Que los medio mataron hace dos años. Que ya corrieron a tu tío Riestra, wey. Que dijeron, no, wey. Pues ni con la ayuda de los árbitros estamos ganando, wey. Cambio de timón. No, mami. Pero bueno, todo bien, wey. Fíjate que ya para cerrar con las Chivas, me estresaba un poco que Gago no estaba metiendo de titular al Cone. Creo que para mí el Cone debe ser titular. Es el más malo, punk. No, no, no. Malísimo el Cone, wey. Cada que entras nos quedamos con uno menos, punk. No mames. Sí, no. Y, wey, malísimo, wey. Ahí sí, ahí sí. Ya quieres, dile, punk. Quieres juzgarme con la misma vara que mides al portero, ya quieres juzgarme a todos, no. No, no, no. Dile, punk, que no te voy a permitir que hables mal del Cone Brizuela. Es correcto. Pero bueno. No, el Cone ya debería ser transferible, punk, ya. No, no, no. Ya dio lo que tenía que dar. Pero de ayer más todo bien. Y usted, doctor Luis, ¿cómo está? Yo bien, cabrón. Este, ya esta temporada, todos mis equipos, pues mi equipo principal ya se la comió, que es el United. Por allí se puede hacer, se puede hacer el sueño. ¿Viste la Champions esta semana? El Madrid va a caer. Sí, sí la vi, sí la vi. Se los va a parchar allá en el Etihad, wey, vas a ver. No, ya sí es cierto, se me olvidaba el Madrid, del Madrid, pues es siempre, siempre. Es que, wey, el Madrid ya me aburro, wey, de que gana todo, wey. O sea, la neta, irle al Madrid es muy fácil, wey. Y sí, sí me da gusto que gane el Madrid y soy madridista y todo, pero... Oye, tengo una pregunta. Pero no sé, me gusta, me gusta sufrir, wey. Si no, no le iría a los Chivas ni al United, entonces... O sea, tienes, tienes el gen del perdedor, wey, de la mujer golpeada, wey. Te pegan, pero ahí te gusta andar, wey. No, 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 no. Esas son palabras tuyas, no mías. Gracias. Tengo una pregunta, pero es real, wey. Realmente sí quiero saber tu punto de vista, wey. ¿Qué opinas, wey, de todos esos pinches gatitos que con tal de ver a Messi se camuflajearon para entrar en el estadio de su acérrimo rival, el Monterrey, pero haciéndola discre, wey? Yo que chingue su madre, Messi, wey. O sea, yo todo lo que tenga que ver con Messi lo escupo en la cara, wey. Yo te pregunté por Messi, wey. Pues es lo que me estás diciendo, o sea, me cago en los weyes que hicieron eso, wey, ¿no? O sea, esa es mi opinión, wey. Eso también, eso sí. Esa es mi opinión, o sea, esa es mi opinión. Neta, disfruté mucho que se la comiera con los pinches pingüinos. Este, qué putiza le dieron, wey. Odio a Jordi Alba, wey. Odio a Messi, wey. Odio a Luis Suárez. Oye, a Beckham también odias. Odio a Busquets, wey. No, Beckham es el único que no odio de ese puto equipo mierda. Odio al Tata Martino, wey. Eso es cierto, wey. Odio al guardaespaldas de Messi. Pinche pelón que se siente Dios, el pendejo, wey. A mí me lo corrieron de ahí, wey. En todos los partidos, allá anda en la cancha como técnico, wey. Tiene más libertades que los técnicos, wey, que los encierran en este pinche perímetro chiquitito. No, ese wey anda por toda la cancha. Y se eligió, no, cabrón, aquí no estás en tu rancho, pendejo. Te tienes que salir de la cancha y lo sacaron, wey. Qué bueno, me dio gusto, wey. Pero fíjate que yo comparto que a Mecca, no sé, wey, siempre me he quedado bien Beckham, wey. Y no sé, ¿vieron su documental que está ahí en Netflix? Sí, wey. Sí, yo los mandé a verlo. Si está chido, su esposa te cae mejor. Sí, la neta, sí, wey, que su papá lo traía pan y verga. Sí, la Posh es buen pedo. Posh es buen pedo. Pero bueno, amigos, vamos a Madrid a chingar al City. Y del United es lo único que nos queda, wey. Tenemos checa al portador en la semifinal. En la final nos vamos a topar, ¿qué? ¿Qué es en la semifinal? ¿Al City o? O Tottenham, creo. Ajá, no, pues lo más seguro es que al City, wey. No la vamos a apelar, pero la esperanza es lo último que muere. Y ya se fue el Watford Games Sports. Este, Chivas juegan mañana contra Pachuca, ¿no? A las cinco. Está cabrón, wey. ¿Dónde lo van a televisar, chugada, tú sabes? De forma legal. No sé, pero... No, wey, pues yo siempre lo veo... Pues es Fox, ¿no? Pachuca es Fox, ¿no? Es Fox. Bueno, yo siempre lo veo en Pirlo TV, wey. Y nunca me falla, wey. Yo siempre lo veo en Roja Directa, wey. Tampoco nunca me falla, wey. Ni en Roja Directa, ni los pornos que te mandan, wey. Pero métanse a esa de Pirlo.fr, wey, que es dominio francés, wey. La banda ese todavía no se lo sabe y está menos saturada. Pero, ¿qué señal agarren de comentaristas, wey? La que caiga. Tú de N, wey. Ah, tú de N. El baboso de Osvaldo. Arre. Pues no sé, wey. Yo lo pongo en mute, wey. El fecundaciones Sánchez. Porque todos me cagan la madre. Lo pongo en mute. Arre. El fecundaciones Sánchez. Pues amigos, hoy vamos a hablar de la catafixia del punke. Porque noticias no hay. Vamos a hablar el update de Helldivers. Vamos a hablar... No, punke, ¿qué está pasando con el update de Avengers? Oye, wey. De Jesus Squad. ¿Tampoco no traen de noticias que ya le pusieron clasificación a Seel Song en Timbuktu, wey? Que esas son las notas que se habló el día, wey. Pues no lo dijimos. Pues es que ya hablar de Seel Song es pintarse la cara de payaso, wey. Entonces... Pero ahorita lo platicamos si quieres, wey. No, era sarcasmo. Ya vi que no lo entendiste, wey. Había una noticia real. Y hiciste que se me olvidara por tu idiotez. Amigos, este es el vafarcho que se comenzó. ¿Quién quiere empezar ahora sí? Punke, Shura. Shura, porque hace mucho que no graba, wey. Cuéntanos cómo te fue con el Chapa, wey. Pues sí, el Julio. Pues casi no lo vi, cabrón. Porque el Chapa anda moviendo a México. Y cuando el emprendedor, ahí sí vi que andaban diciendo que andaba yo de lo lindo con el Chapa en Chapala. ¿Y no era cierto? Ese era mi plan. No, ese era mi plan. Pero es que el Chapa tiene una casa en Jocotepec. Ok. El punke ha de saber que está Jocotepec, luego está Jijic y luego está Chapala. ¿Llegaste a las donas? No, wey. Ya hay un chingo de gringos ahí, wey. Y además casi no traigo yo donas, wey. Pero sí las he probado, sí sé cuáles. Sí, están buenas, wey. Pero ahorita no ando tragando donas. Ando tragando otras cosas. Pero haz de cuenta que el Chapa tiene un depa en Jocotepec, wey. Sí, man. Y él desde hace mucho tiempo me dijo, wey, vamos, vamos, vamos. Y ahora que fue las vacaciones dije, pues vamos, wey. Y todo el tiempo yo pensé que él iba a ir y ya llegué ahí. Me dijo que fuera a su local y llegó y me da las llaves, wey. No mames. Sí, wey. Y le digo, ¿qué onda, wey? No, pues yo ando chambeando, wey. Pues ya ves que nos contó el otro día su tesis de que no tiene cédulas y lo corrieron a la chingada de su chamba en lo que las consigue. Y le pasaron un puestito ahí en las águilas, wey, de nieves raspados, o sea. Sí. Y le va bien al vato, wey. Le está viendo chido, me da gusto por él, pero pues sí tiene que chambear, wey. Sí, sí, sí. Y ya, y ya total que, pues no, wey, nomás me fui Maire y yo y estuve un rato ahí en Sudepa y ya después pues me fui a pasear ahí por todo, pues toda la ribera, wey, de Chapala, wey, que del lago de Chapala, que está muy bonito, wey. Fíjate que ya tenía como unos 10 años que no iba y está muy bonito, pero sí también ya se nota que apesta gringo, wey. O sea, que ya está muy gentrificado. Ay, yo no, no, no voy sin esas mamás, pero a mí no me molesta eso a los gringos, wey, al final de cuentas pues traen dinero y demuestran que. Al final yo quiero ser gringo. No, wey, pero, o sea, esos weyes pues desmitifican el pedo de que México es un lugar bien culero para vivir, digo, pues si eso fuera cierto, pues no habría tanto pinche gringo en esos lugares, wey. Correcto. ¿Verdad? Pero bueno, me la pasé chido. Pero no te molesta, no te molesta que los gringos saquen a la gente de sus casas, wey, para hacerles Airbnb? Y se queden sin dónde vivir, wey, y se tienen que ir hasta la verga de la ciudad. Pues. A mí sí me molesta eso, wey. Habría que ver el estudio demográfico de cuál es la prevalencia de eso, pero, pero. No, pues cuando cuesta la renta nomás ya, wey. Sí me molestaría. En esos lugares. Sí me molestaría entonces. Bueno, sí que se mueve los gringos. No, no tengo todos los datos como tal, pero, pues ya me regresé a Guadalajara, visité un ratito a mi mamá, wey. Y, o sea, no fui a Guadalajara como tal. Tuve que ir por las llaves, wey. Y ya visité a mi jefe y me regresé ese mismo día, wey. El mismo sábado me regresé. Pero en julio sí quiero ir, wey. O sea, en julio quiero ir una semana más o menos. Y sí, pues para verte a ti, wey. Al tío Defi, a todos, wey. Que al Defi tengo su regalo de cumpleaños, wey. Le mando un abrazo aquí, se lo tengo guardado ahora que lo va. Se lo iba a mandar por paquetera, pero dije, no, wey. Que sea un pretexto para verlo al cabrón, wey. Un agarrón de huevos. Que, oye, punke, que hora que me tocó manejar a horas de regreso de ahí de la chapala, wey. Que dolor de huevos es esa puta entrada de Tlajomulco, wey. A la ciudad, wey. Es correcto. Y ya me dicen que es a todas horas del día, wey. Que la única hora en la que está fluido, wey, es a las 3 de la mañana, wey. O sea, cuando la gente está dormida, wey. Sí. No mames, dije. O sea, como que saturaron de cotos todo de aquel lado. Y hasta ya pusieron un galería santanita, wey. O sea, se ve bonito los alrededores. Pero la pinche vialidad. Dicen, no, no mames, wey. O sea, neta que nunca me sentí tan más afortunado de no vivir ahí, cabrón. Es correcto. Está muy de la verga el tráfico. Tú no mire por aquel lado, ¿verdad? No, no, yo vivo de otro lado. No, yo vivo de otro lado. Pero esa zona de López Mateos es considerada ahorita la más crítica para irte a trabajar o regresar. Sí me estaba diciendo el chapa que pusieron muchos cotos con regulaciones ilegales. Y que ya se saturó de gente y que nomás hay una entrada y una salida, wey. Por culpa de los gringos, wey. Justamente. De los gringos, wey. Pero bueno, en julio espero ir para allá, cabrón. Y pasármela, pues, chido con ustedes, wey. Ojalá se pueda. Este, de ver, pues, ando viendo Sunland, que ya platicó aquí el EF, ya pudo su tweet ahí, ya. Está Seal of Approval de What's Far Games. Super Serienenon. También ya la lista ya la agregamos al playlist de Openings. Es chingoncísimo, ¿no, Miler? La neta, que dices, pinche Kojima, pinche Kojima, pinche Toriyama, wey. Que Dios lo tenga en su santa gloria. ¿Por qué no hizo más cosas así, cabrón? O sea, así cortitas, chingonas, wey. Como Sunland, la neta. Está increíble. Y ojalá, cabrón, pues, los que van a heredar su legado, su legado en Dragon Ball. Pues, se animen, wey, a sacar otras historias parecidas a Sunland, wey. Que la neta está... O se animen a ya no hacer Dragon Ball y a hacer otras cosas con el pinche arte de Toriyama, wey. Con el arte de Toriyama, wey. La neta que sí, wey. Es un arte que no debe morir, wey. O sea, es increíble ver el universo de todo lo que se puede crear, wey. La neta, increíble. Eh, me aventé... O sea, tendremos Dragon Quest, que no lo dejará morir. Me aventé otra vez la película de 28 días, wey. La de Exterminio. Ah, qué verga es, wey. Que ya es una película, ya vi que en Amazon ya es esas películas que ya es de nicho, wey. Ya la pinche Blu-ray arriba de 800 mil varos, wey. Yo las compré todavía varas. Tengo la 1 y la 2 y sí me costaron tipo 100 varos en Liverpool, wey. De Blu-ray. Yo ni he visto la 2, pun, que sale este cabrón, el 100 Morphe y sale ese, wey, en la 2. Eh, no. O es como el tipo la cochinada que hicieron con el efecto mariposa que ya salen otros, wey. Oye, sí. A mí en lo personal me gusta más la 1. Y me imagino que tú sí sabes, porque yo en su momento cuando la vi en el cine estaba en la prepa. Yo no sabía que esa madre tenía escena post-credito, wey. No estaba de moda. Yo ni sé, wey, ni la he visto, punca. Ah, pues tiene escena post-credito. Ah. Bueno, al rato platicamos, porque no quiero dar spoiler. La neta se me hace que es una buena película, que está chida, wey. Ahí el cast de actores, la neta rifado, cabrón. Y dicen que va a haber una continuación, cabrón. Porque la segunda no sé nada, o sea, no sé si es del mismo director, si es de otros weyes. No tengo idea de qué onda de la segunda. Yo apenas ahorita me enteré que existía. Pero yo había visto una nota y que iba a haber una continuación, wey. De esta, o tantos años después, veintitantos, veinticuatro, ¿no? Es del 2000, creo que es esta película, ¿no? Sí, de los 2000 es. Pero, pues sí se la recomiendo que la vean, la neta, si no la han visto, véanla. Yo creo que es de lo mejor de este pedo, pues de crisis pandémica, con cosas tipo zombie-like. Yo creo que sí es de lo mejor que haya afuera. Y está perrona, ¿no? El acento british, ahí sacan el London abandonado, wey. La neta sí, la volví a ver y me gustó. Oye, ¿y te gusta la de Soy Leyenda? Ah, me encanta Soy Leyenda. Perrísima, ¿no? También. Perrísima, wey. Ahí con Will Smith, wey, que sigue cancelado. Estaba leyendo el otro día, wey. Que todavía no le perdonan el putazón que le metió al méndigo mugroso. No sé ni cómo se llama, pero solo sé que me caga los huevos. El Chris Rock, ¿no? Ese pendejo que se buló de su esposa, wey. Por una enfermedad que tiene, wey, imbécil. Pero bueno, ojalá ya le levanten el castigo al Will Smith, que ya tiene un chingo de tiempo. Pues desde ese pedo que ya no lo hemos visto en protagónicos ni cosas así, wey. Pero bueno, a ver si regresa. Eh, otra cosa que vi, wey. Lo que ando terminando mi lista de las nominadas villas de American Fiction. Y recomendadísima. La neta, me gustó mucho la película, cabrón. Se me hizo un concepto súper original. El pinche Jeffrey Wright. Creo que es un actor muy infravalorado. Obviamente esta película no sobresale. Lo mismo de él como para decir que merecía ganar al mejor actor. Pero aún así hice una chambota al cabrón. Desde que yo lo conocí ese, wey, por Westworld. Y ya después lo he visto en otros proyectos de secundario. Pero la neta, esta película me encantó, wey. Que trata de... Pues que es como que un negro académico, wey. O sea, un negro estudiado, wey. Que se queja del negro, wey. Que, o sea, me recordó mucho una entrevista que le hicieron a Morgan Freeman hace muchos años. En esta página, en este programa que es muy famoso en Estados Unidos. Que lo han de conocer que se llama 90 Minutos. Que siempre lo anuncian cuando se va a acabar el pinche Super Bowl, wey. Que creo que hacen programas documentales. Y hay una entrevista que tiene Morgan Freeman ahí, wey. Que le preguntan que qué se tiene que hacer para que se acabe el racismo. Y se acabe el tema de hablar de los negros. Y dice el Morgan Freeman, pues que se deje de hablar de ello, wey. O sea, porque estaban hablando del día del Black Pride. Dice, qué opinas de ese día. Me caga el día del Black Pride. Dice, por qué no hay un día del White Pride. Por qué no hay un día del Hispanic Pride. O sea, wey. El racismo se va a acabar el día que la gente deje de hablar de racismo, wey. Que deje de hablar de los negros y blancos. Hablemos de personas, ¿no? Entonces, este, wey. La American Fiction, pues trata precisamente de eso, wey. De como que de un académico. Que está harto también de ese pedo, wey. Y me gustó, cabrón, que se atrevían a hacer una película así. Porque, no sé si ya también han visto que si te quieres ganar un Oscar, wey. Pues tienes que hacer una película del racismo, wey. De la esclavitud, wey. O de la guerra, wey. American Fiction, veanla. Sí, me se la recomiendo muchísimo. Y ya, por último. Vi la anatomía de una caída. Que también estuvo nominada a esta película francesa. Ajá. Que la actriz estaba nominada a mejor actriz. Pero, pues nada que hacer con Emma Stone. Aún así, la película es buena. Ya platicamos aquí de la película. Sí siento que hacen buen su trabajo, wey. De representar el cómo un día, sin deberla ni temerla. Puedes estar a punto de que te cargue el payaso, wey. Por un pinche misterio, wey. De alguien que se muere y no sabe por qué chingados, wey. Y ya, de ver, pues ya retomé otra vez One Piece, wey. Ya salió el Luis ya de saber. A lo mejor tú también, punk. Porque tú no vas a salir, ¿verdad, punk? No, voy poquito antes. Ah, entonces, pero si ubicas al Caesar Clown. Sí, ya, wey. Ahí voy ya, wey. Donde sale ese... Ese wey que también está inspirado en los pinches de Kiss, ¿no, Amileps? ¿Quién? El Caesar Clown. Pues... Hay un chingo que uno cree que están inspirados de algo. Pero luego Oda los ha desmentido. Como decían que el Ivankov está inspirado en Prince. Y dijo que no. Ya ves que al final de cada manga es como preguntas y respuestas. Entonces, ¿quién sabe, wey? Bueno. ¿Quién está inspirado, wey? Pero sí, pensaría que sí. Ya llegué a esa parte donde ya se revela la identidad del... Ah, pues donde Luffy hace una alianza con el Lo. Que ya... Que yo decía, esa voz yo la conozco. Esa voz yo la conozco. ¿Sí saben quién es el chino que es la voz de Lo, no? De Trafalgar... Trafalgar Lo. No, no sé. Pues el mismo que es la voz de Levi. Ahí. Órale. Es el mismo actor japonés, wey. Porque dije, esa pinche voz la conozco. Y ya lo googleé. Y sí, sí es el mismo, wey. Y ya, eso es todo lo que estuve viendo, wey. Jugando, cabrón. Pues ando jugando Final Fantasy de abecitos, wey. Le dije a Leps que me iba a jugar a hacer todas las misiones secundarias. Pero ya vi que son un putero, wey. Entonces no estoy avanzando nada hasta que limpie como que todo el mapa. Y ya vi que iba a ser más largo. Pero hasta ahorita no me han decepcionado las misiones secundarias como en el primero. Que sí las aborrecí, wey. Que todas las que haces ahí en los suburbios. No, ¿cómo se llamaba? La zona donde están ahí todo que parece favela brasileña. En el sector 7, ¿no? No, no, pero sí, wey. Simón, en los slums. Los slums, ahí todo ese pedo me cagó, wey. Las misiones secundarias, pero las de River, la neta. Hasta ahorita no me han cagado las misiones secundarias. Y las estoy haciendo todas. ¿Dónde dijiste que vas? Pues apenas empecé, wey. Apenas cuando ya te sacan como que a este mundo abierto, wey. Después de lo de Zephyr, todavía no paso. Creo que ya nomás sacaba una misión secundaria y ya voy a hacer la principal, wey. De cuando van a conseguir el Chocobo, wey. Estoy al mero inicio, wey. Voy lento, pues. Porque ya también les dije que mi examen de tesis ya es el viernes que sigue. Ahora sí, wey. Entonces ya ando estudiando otra vez, wey. La tesis la mandé en diciembre, pero la fecha me la dieron apenas para el siguiente viernes. Entonces ando estudiando estos días, wey. Y ya lo que sí ando jugando en las noches es este juego el que me enjaretó el padrino, wey. El de Dredge. Y fíjate que el arte como que de los personajes no me enganchó, wey. Desde que lo empecé se me hace como que un arte que nunca me ha convencido a mí. Pero la trama del juego sí, ya me enganchó, wey. Sí siento que está muy perro. No sé si saben de qué va. No, no. Que es este juego como muy misterioso, cabrón. Que llegas como una islita, wey. En un pinche barco. Y tu personaje no se ve, wey. Todo el tiempo estás arriba del barco. Y llegas y ya sale pues como que toda la pinche gente bien creepy, wey. Como que todos tienen secretos, wey. Y tienes que empezar a forjarte, no. Tienes que empezar a pescar para ganar dinero. Para tunear tu barco. Empiezas a hacer chambitas, favores. Empiezas a cazar. Y lo perro, wey, es que tiene como... Hay como un reloj, wey, de pesca, wey. Que va avanzando, no. Entonces en el mar, wey. Se hace de día, de noche y de tarde, wey. Dependiendo el horario te salen pendejadas, cabrón. Tú puedes ir, chica, bien a gusto, wey. Y de repente sale una pendejada, wey. Que no te voy a decir qué es. Y te puede coger todo. Te puede medio coger, wey. O de repente vas y ves algo que brilla, wey. Y ya te vas con miedo. Porque puede ser una recompensa muy chida. O puede ser un castigo muy culero, wey. Y tienes que como que descubrir los misterios que hay en la pinche isla, wey. O sea, de... Está como que trae cosas medio creepy, wey. Y llevo como unas 3, 4 horas. Y la gente así me enganchó, wey. Ahí buena recomendación del padrino. Pero ya que lo termine, pues les cuento más. Pero sí, dredge. Y eso es prácticamente todo, cabrones. Arránquense. Vas mi punke. ¿Qué cuenta el William Waffles? Y mi sensei. Este... Pues me gustaría pedir la autorización de Shura. Él como el CEO de este medio. Quiero utilizar todos mis minutos específicamente para platicar de lo que estoy jugando ahorita. Entonces, Shura, ¿me autorizas a usar todos mis minutos en el juego nada más? Si es Helldivers, no, wey. No. Esta vez no es Helldivers. Porque Helldivers traemos noticias. Ahí meto mis comentarios. Bien mañoso. A huevos. Sí, pues es tu programa, José Ramón. Muchas gracias. Este, sí. Ahí luego les cuento que he estado viendo y todo ese rollo. Sobre todo la semana que viene. Si es que me invitan para platicarles de la serie de Fallout. Pero de eso luego vemos. No más rápidamente. Apenas vi yo el tráiler. Me salió ahí de esos de comerciales de YouTube. ¿Sí está chido, punk o no? Güey, este... Sí. O sea... No es sí o no. Sí. O sea, es un sí. En seco, sí. Ok, ok. Cuando llegues al capítulo 2, güey. Está así que dices... ¿Qué es esto, güey? O sea, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Creo que sí te va a gustar. Ahí te va otra, güey. ¿Se la recomiendas a alguien que, digamos, le gusta la temática, pero en su perra vida? ¿Ya ha jugado Fallon? Sí, sí. Totalmente. Lo estoy viendo justamente con Alexa y también le latió. Entonces, sí, güey. O sea, que ya eres betesdista, güey. No. Julio, Julio, Julio. ¿Cuándo sí y cuándo no? Oye, pero ¿sí la produce Betesda o no? No. ¿O no más prestó? No, la licencia, pues obviamente, es de Betesda. El varo es de Amazon. Y el que la dirige, que no recuerdo el nombre, es el mismo director. No sé si vieron Westworld en HBO. Sí, claro. Ah, pues es ese mismo perro, güey. Y ahí dice Xbox Studios, Phil Spencer. No, dice Betesda Game Studios. Eso sí dice Xbox y Microsoft, no. Pero Betesda sí, güey. Órale. No, pues si no, no la estuvieras viendo. Es correcto. El trailer que yo vi, se ve que sí te nevaron, güey. Así como la de Lords of the Rings. Sí, esta perra, esta perra. La protagonista es la de esta otra serie de Prime Video, güey. La de las que se cayeron en el pinche avión, güey. Tiene ojo una con cara de anime, güey. Pero bueno, si la pueden ver y platicamos la semana que viene. Pero bueno, al chile, güey. Eso luego. Ahí va. Miren, recientemente me atrevo a decir, güey, que el último año, sobre todo el año pasado, que prácticamente no vine con ustedes más que inicios de año, como que aproveché para... Aparte que jugué muchos pinches RPGs, que es lo que más me gusta. Como que también aproveché para jugar cosas que nunca había jugado. O de esas típicas cosas que dices, hay algún día y nunca lo juegas. Y como que eso me ayudó justamente como a tratar de abrir mis horizontes. Y creo que mucho tuvo que ver el empuje de Hell Divers. ¿Por qué? Porque justamente ese pinche juego, en especial, como que me dijo, güey. Date la oportunidad de jugar cosas que probablemente nunca lo vas a probar. Y seguramente la vas a cagar. Y en este caso, la neta es que me arriesgué. Y son de esas veces que digo, güey, qué puta buena decisión. El miércoles de la semana pasada, compré Dragon's Dogma 2. Lo instalé. O sea, ¿te fuiste a San Juan de Dios de comprar? No, no, no. ¿Cómo se llama? Al planeta, güey. ¿A todavía sigue viva esa madre? Sí, con un chingo de afuncos. Pero sí. Total, lo instalé, güey. Y realmente lo empecé a jugar el jueves. No he podido jugar todos los días. Pero, o sea, me envició tanto que les puedo decir que hasta hace ratito que estaba jugando... Prácticamente llegué para verlo de una actualización y me metí para ver las horas. En este punto ya llevo 35 horas, güey. En menos de 8 días. Pero mi objetivo no es venderles el juego. Más bien, para todas aquellas personas que tienen la duda de qué chingados va esa franquicia y de qué trata. Me gustaría explicarles y sobre todo por qué me tiene tan prendido el pinche juego. Ah, claro. Yo no jugué el 1. Así, lo digo abiertamente. Yo no jugué. No, vámonos ya, Less. No jugué el 1. Anda de mamador. No jugué el 1. Ni siquiera tenía idea de qué era. Es más, tan... Tan me valía madre el 1 que en mi mente yo lo confundí hasta con el de EA y el de Dragon Age. A ver, Punke, y esta es pregunta honesta para ti. ¿Y por qué, vergas, te picó la cola por jugar el 2, güey, si ni conocías el 1? Ah, porque tengo un maestro sensei que se llama William Waffles. Ah, no, vámonos ya a la verga. Y... Todo mal aquí. Mientras jugamos Helldivers... Ah, si juegas con el... Yo pensé que era mamada, güey. No, no, no. Él es mi guía espiritual y vamos y... Son mayates ya. Son mayates. O sea, te anda dando por Detroit y toda la cosa. El Waffles es una chulada de ser humano respetuoso y es muy buen maestro. Pues jugando Helldivers salió Random que me dijo que estaba empezando a jugar Dragon's Dogma y pues mientras estábamos echando democracia le dije, güey, platícame de qué pedo. Y en realidad no me lo empezó a vender ni mucho menos, me platicó así como que muy general el tema y como que dije, ah, cabrón, suena bien. Entonces se dio que terminé Final y dije, bueno, ¿y ahora qué chingados va a jugar? En fin. Este, para aquellos pendejos como yo que no tenían ni puta idea de qué va el juego, voy a tratar de dar un pinche resumen. El juego es un juego de mundo abierto. Es un juego que tiene un setting de la época medieval, tipo Game of Thrones, tipo Skyrim, cosas del estilo. Similitudes con obviamente muchos juegos abiertos, pero al menos, y no me considero experto en mundos abiertos en lo personal, pero al menos sí se diferencia mucho de los mundos abiertos que yo he jugado. El más reciente, pues yo creo que sería The Witcher 3, que terminé a inicios de este año, si mal no recuerdo. Pinche juegazo, por cierto. O sea, ¿no lo habías pasado antes? ¿Mande? No, 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 yo nunca lo había jugado ninguno, güey. No, ninguno, ninguno. No, pon que me vas a entumir la mano, güey. En esta cuenta no hay falsedad. Y aquí no se dice lo que no se ha jugado y pues no. En fin, el tema es que básicamente creas a tu personaje. Uy, ya me perdiste. Igual puede ser bien irrelevante, pero me ha tocado, es el juego que tiene, puede al inicio sonar bien de agüevo, pero le puedes poner tantas pinches cosas a tu puto mono que ya más adelante entiendes por qué te dejan agregarle desde el inicio tantas características. ¿Cómo no iniciar cuando le quieres vender un juego al EFs? ¿Creas tu personaje? Pero por eso justamente dije, para la gente que no tiene suerte de aquí, nunca dije para EFs. Esa es la parte más interesante. Oye, si hay uno predeterminado, ¿no? Sí, sí. O te tienes que pasar a huevo. De madrazo te dan lo típico, como cinco güeyes ya predefinidos como amigos, ahí ya listo. En fin, hay varias clases de inicio que sería, para que le des como la profesión, sería como guerrero, mago, arquero y uno que es como ladrón. En el caso, pues justamente del que es el guerrero, pues es típico espada-escudo, el arquero pues lo dice su nombre, mago vendría siendo como el que te cubre y la chingada y el ladrón trae como cuchillos, pero es muy ágil. Entonces, pues cada uno lo típico, tiene sus características. Yo, cuando había visto algunas reseñas y videos, la neta no le entendía de qué verga ha sido el pinche juego. Sin decir spoilers, porque eso es básicamente, te lo explican así casi minuto uno. Tú eres el ascendido, que se supone que tú fuiste como seleccionado por la mano de Dios de un dragón, entonces te quita el pinche corazón, entonces te haces, digamos, hasta cierto punto inmortal. ¿Eso qué quiere decir? Que tú eres el único que no puede matarte un humano, pero sí te pueden matar los dragones, y a su vez tú eres el único que tiene la capacidad de matar dragones. En todo este... O sea, es como Skyrim, pero de Capcom, güey, el Dragonborn. No, 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 es que sería como lo más parecido, pero no, de hecho no. Cuando tu mono, güey, al inicio, prácticamente en los primeros minutos, tienes que seleccionar una madre que se llaman peones, que básicamente son unos NPCs. Al inicio, la neta, no entendía ni pito. ¿Qué significa esto? Todo el tiempo, güey, tú vas a traer a tres NPCs. Lo que más te conviene es que elijas uno de clase diferente para que tú, justamente, como que balancees la madracera. Al inicio, la neta, no sabía ni qué chingados hacer. Y creo que lo más cercano, para que me entiendan de cómo se mueve el mundo en cuestión de las misiones, sería Obreros de Wild o Tears of the Kingdom. ¿Qué significa esto? Que te avientan a lo baboso y que Dios te bendiga. O sea, no hay marcas en el mapa, no hay así, no hay ni madres, es que Dios te bendiga. Como el de Enric. Como el... Como el Berguín. Sí, ándale, ándale. Creo que es buen ejemplo también. A ver, punk, ahí te va la morbosa, güey, antes de que sigas, güey. Rápido, y como diría el tío Defi, sin rodeos. Está más chido que el Berguín, güey. Es que no se parecen, güey. O sea, a lo mejor en el ser inmueble. ¿Es agua y aceite, güey, o qué? Pero no, 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 es que nada, no tiene nada que ver, no, no es un Soul para en lo absoluto. Y sí está difícil, pero no, 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 nada que ver. De hecho, es un juego, podemos decir, más accesible, entre comillas. El punto, güey, es que al inicio hay que ponerse bien trucha, porque cuando tú vas, digamos, avanzando en la trama, los mismos NPCs, güey, te buscan, y entonces es una manera, entre comillas, que de manera genérica, se vayan generando las misiones, ya sea principal o secundarias, para no saturarte el pinche mapa de misiones. Hay día y noche. Hay que tener un chingo de cuidado, porque el juego está diseñado que en la noche, güey, no se ve ni vergas, güey. Es decir, mi recomendación... ¿Y con antorcha? Mi recomendación es jugarlo con una buena pantalla, un buen monitor. Al decir no se ve ni vergas, me refiero en que, aunque tienes tu pinche lámpara, realmente como que te ilumina a dos, tres metros a la redonda, y no se ve, literal, no ves. Pero es parte del pinche pedo de que en la noche no sabes qué chingados te va a suceder. El punto, güey... Oye, a ver, espérame, eso me llama la atención, porque ahorita me acordé de una mecánica de dredge, que empiezas, literal, casi, casi con un encendedor en la noche, güey. Y es el grado que no se ve nada, que tú vas acá navegando como pinche Luffy, y solo en el Merry, y de repente te tiras por un acantilado, porque no se ve ni verga, güey. Ya después tú puedes comprar unas pinches lámparas bien perronas. Aquí es algo parecido del no veo nada, güey, que de repente te puedes ir por un barranco, tampoco así. Sí, lo que tienes es literal una lámpara, güey, que se va consumiendo un aceite, te dura bastante, pero pues es el típico RPG que vas recogiendo ramas, frutas y chingaderí media, y el propio juego te va enseñando cómo mezclar pendejadas para que hagas el aceite. Pero conforme vas subiendo de nivel, güey, en este caso tu personaje, el mago, güey, tiene la, digamos, la habilidad de que crea como una especie de aura para iluminar un poquito más. Pero el punto es que no se ve ni madres, güey. Entonces, la neta, las primeras horas son bastante complejas, y lo ideal es que mejor no salgas en la pinche noche. Tienes fogatas, güey, pero tienes que comprar una como casa de campaña para poder dormir. ¿Cuál es el pedo, güey? Que tienes que limpiar, digamos, de enemigos. Que te llega el coco y te jalan las patas. Pues sí, güey, porque si pones la casa de campaña. No, mi punk, eso suena como jale, güey. Yo para jalar en videojuegos, ni que se llamara Let's Stranding 2, güey. Déjeme avanzar en mi resiñazo. Che punk. Déjalo hablar, güey. Es que ya te extrañábamos, punk. Es que es sacar un poquito de humor, punk. Es que es parte de la situación. Espérame, punk. Nos tienes que entender. Ah, espérame, güey. Es que puse un pinche episodio de One Piece que se puso en Play Solo. Punke, es que tienes que entender, güey, que estamos viviendo un fenómeno sorprendente de What's Far Games. Que tú vengas tres semanas seguidas, güey. Espérame, güey. Es que es la calma antes de la tormenta, güey. En el verano, que sea lo mero chido. Ya hubo un grodo desaparecido. Deja que empiecen los festivales de coordenada, y Tecate, y New Mix. El punk en todo se está. Es correcto. No, y deja que el calor en mayo pegue más tupido. Y dice, no, de estarme echando una caguama, estar ahí con esos dos pendejos grabando. Así, mira, Luis, el punk dice, de estar yo en mi azotea solo, güey. Yo solo con una caguama, hablar con estos dos pendejos mil veces solo con la caguama en la azotea. De estar, de estar rascándome un huevo, güey. Ya, pues. Ya, pues. Si no te aseguras de limpiar de enemigos, que ahorita hablo del combate, puede ser de manera aleatoria, güey. Que estás así, tú te cocinas, güey. Haz de cuenta que vas matando lo típico, no sé, puercos, alces y cosas de esas, y te cocinas. Y igual X, pero cuando hay una animación que es literal y video real, donde se ve acá la pinche carnita y la grasita acá que se te antoja el puto bistec. Ya te la tragas y en la dormida, o sea, puedes estar jetón y te levantan a vergazos, güey. Entonces, si no estás bien equipado, si no te pones verga, chingaste a tu madre, güey. Porque ahí en el campamento te matan a la verga, güey. Entonces, por eso digo que al inicio sí puede llegar a ser medio duro el pedo. Ahora, en las cosas que no me voy a clavar es, como cualquier RPG del género, el tema de ir subiendo, de ir grabando las armas, las pinches protecciones, que protecciones mágicas, que las piedras, que combinar, todo eso es como muy del estilo de, no sé, de Witcher. Eso no está reinventando la piedra. ¿Dónde está lo perro de este puto juego, güey? Los putazos, güey. Es una cosa que dices, ¿qué es esto, güey? Tú llegas a una zona, güey, por ejemplo, te salen unos goblins, güey, que serían como los más leves, güey. Entonces hay goblins con flechas, con escudos. Y de repente, güey, se arman los putazos. Y están, entonces, tu personaje, los tres pinches, tus tres peones, se arma la vergasera. Y de un de repente, güey, se oye una pinche manada de lobos, güey. Y se arman los pinches putazos. Y ya estás rodeado de lobos. Entonces ya estás tirando putazos para todos lados. Y que te curen. En el pad, tú tienes hacia arriba, abajo, izquierda, derecha. Tú le dices a tus peones, ataquen, defiendan, cúrenme y la chingada. Independientemente de eso, ellos van haciendo su jale. El pedo, güey, es que de un de repente también puede llegar un NPC random, güey, que va en el mundo. Y también te hace el paro, güey. Y ya dices, ¿qué está pasando aquí, güey? Hay 15 cabrones reventándose la madre todos con todos. Matos a los goblins, a los lobos. Y luego el NPC se te pega el tiro. Y luego llegan sus compas y dices, güey, 15 minutos que se arma una pinche putazera. Pero que estás cagando de la risa. Parece cámara de diputados, güey. Güey. Y dale calmado, dale calmado. Quieres más adelante, por ejemplo, no sé, güey. Te sale un pinche troll, güey. Es una pinche mamadota. Y tiene ese tipo de combates, güey, para que se den una idea, es como tipo Shout of the Colossus, güey. Te le puedes ir trepando, güey. Y ya en la pinche mema. Hay, no todos, algunos tienen un punto que brilla, pero no todos. Pero tienes estamina, entonces tienes que medir que te caigas, oh, puta madre. Entonces lo mismo, güey. Están armándose la pinche putazera. Y ya estás a punto de madrearlo, güey. Y de repente llega acá una pinche águila gigante, güey. Y te agarra la verga. Y te lleva. Y tú dices, eh, hija, tu puta madre, espérame. Y entonces te ponen una pinche montaña. Tus NPCs que se quedaron allá. Te tienes que pegar el pinche tiro. Y luego tus NPCs vienen corriendo, pero ahí viene el troll. Entonces, lo caótico es tan pinche entretenido a la verga, güey. No es un Souls, güey. O sea, no es ese concepto. Es un juego más digerible, pero que tiene su nivel de dificultad. Obviamente no vas a poder madrearte todo salido. Es que todavía trae el tratamiento del primero, güey. Que no está dedicado para la precisión y la frustración de que por más que te salga un troll, no te va a matar de un putazo, güey. Depende del troll y depende del nivel, pero estoy de acuerdo. O sea, sientes que tienes mínimo oportunidad de huir, güey. En el peor de los casos. Sí, o sea, que no va a llegar ese nivel como en los Souls, de que te vas a abrumar y vas a decir, vete a la verga, esto no es para mí. Es correcto. O sea, que está nivelado el grado de que dices, este puto ahorita lo voy a parchar, güey. Y llega un punto, güey, en el que vas encontrando como las piedras, donde las activas. Y en el momento entras como a un portal y están de manera random peones de gente que está jugando. O sea, hagan de cuenta que si ustedes jugaran puede que les aparezca mi peón. Entonces tú ya seleccionas y dices, ah, mira, aquí hay, este güey tiene más nivel. Entonces, al inicio me daba asentimiento, pero ya entendí que el chiste es mandarlos a la verga. Entonces mandas a la verga el peón por uno que tiene a lo mejor un poquito de más nivel o a lo mejor ciertas habilidades que te van a servir. Y entonces conforme vas avanzando y vas armando tu grupo, conforme avanzas la historia vas desbloqueando nuevas clases. Yo en este caso la que me es más afín de guerrero fue una que se llama Warrior, que ya tiene una pinche espadota pasada de verga, que ya no puedes usar escudo por el tamaño de la pinche espadota. Y el pinche tema que también está bien pasado de lanza que hizo Capcom fue lo de la pinche, no recuerdo el puto nombre, pero es algo de la peste del puto dragón, que básicamente es random, güey. Quiere decir que cuando te pegas tiros con los pinches dragones, puede darse el caso que uno de tus peones se infecte, güey. Pero si no lo detectas, güey, lo que sucede es que en la noche invoca un puto dragón, güey, y llega y despedaza la verga toda la ciudad y mata a todos los NPCs y apareces tú y todo pelón, güey. Entonces se fue a la pinche verga. Entonces siempre estás con el pinche culo de verga a ver si estos pendejos no están envenenados. Entonces tienes que estar, no te lo dice Capcom, no te avisa. Entonces tienes que estar, lo único que te dicen los usuarios es chécale los ojos a ver si alguno lo ves con los ojos rojos, acá medio drogado, o en su defecto que veas que está actuando como de manera rara. Y lo que hay que hacer es sacrificarlos a la verga, porque si no te van a ocasionar un pinche desmadre. Y ya para ir cerrando, la historia es un mero pretexto, güey. Suena cliché, güey, pero creo que el objetivo no es tanto la línea principal. Sino el viaje, no hay viajes rápidos, güey, no es el típico que apriétale aquí y mágicamente apareces. Los viajes, güey, el chiste es que te vayas por carreta, pero ¿qué crees? Puede darse el caso que si vas en la carreta te ataque un puto troll, igual un águila, un pinche como un puto toro en dos patas. Entonces por donde veas peligras, pero justamente se vuelve tan pinche divertida y entretenida la putasera que no te pesa caminar de punto A a punto B, aunque dices, güey, está hasta la verga. Porque llega un punto en el que, como decías tú, Sura, como que te sientes con tanta confianza que dices, a la verga la carreta, güey, ámonos culeros. Y hasta atrás de ese morbo de a ver quién se va a poner salsa, ¿no? Entonces todo ese trayecto, güey, matas cabrones, cazas, güey. Tu Hell Divers, tú y el Wafflet, güey, que jueguenlo hasta que se mueran, güey, pero esto sí me prende. No, 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 pero ahí te va, güey. Sí, sí, te digo que se me hace perrísimo porque auténticamente, les digo, es, en esa parte sí es más como Breath of the Wild of the Kingdom. No sabes qué puede pasar, güey, porque te permite, similar a esos juegos, subirte a donde tú quieras, ir a aquella zona que ves a lo lejos. Y en ese pedacito puedes encontrarte una cueva, un secreto, cosas bien random, que justamente va subiendo de niveles y la chingada. Pero me acabo de pegar el día de ayer un tiro con un cabrón así todo de piedra, güey, arriba de una pinche montaña, pero en un pinche círculo como de 5 metros. Entonces era de, güey, están mis peones, está esta madre, y luego se vendían otros peones y es estúpidamente divertido. Mira, oye, güey, perdón que te interrumpa, pero para que aproveches, cabrón, el uno de Xbox 360 lo está vendiendo Amazon a 542 pesos. Ya lo encargué, pero para Switch. No, chingada madre, güey. Vámonos. Ah, punk, 360 en tu Series X, güey. Tú nomás no quieres prender el Xbox, ¿eh? Esta madre la estás jugando en tu Play, quiero pensar. Obviamente, güey, en Play 5. Sí, sí. Y está más barato en Xbox, güey. Y se ha de ver hasta más bonito en Xbox, pero el que es azul es azul, ¿verdad, güey? No, pues en este caso es rojito, pero no, el uno lo... Oye, punk, ¿y la historia qué pedo? O sea, si es continuación del uno no tiene nada que ver, es su propia historia. Así como yo, que no hacía el uno en el mundo, este no, no es continuación, puedes jugarlo totalmente independiente y nada más trata, repito, eso te lo presenta en la edición, no es spoiler, que como tú eres el ascendido, se supone que tú tienes el derecho de gobernar todo ese pedo, acabar con los dragones y traer la paz. Pero, ¿qué crees? Cuando vas a reclamar el trono, por así decirlo, hay un impostor, güey. O sea, el otro que supuestamente ya es el ascendido y se supone que tú eres el impostor. Entonces, así empieza la trama que tienes que empezar a ver cómo vergas destronas al que en realidad te está... Está en tu lugar, pero ese no es el malo. Ahí ya no voy a spoilear, digamos que ahí empieza el tema. También historias como tipo Game of Thrones, ya sabes, como de telenovela, dimes y diretes, la gente envenenando a otras con chismes. Entonces, está entretenida la historia, pero repito, creo que es mero trámite para la historia. Y ya, para terminar, yo había... No voy a decir las horas porque para mí eso es spoiler, pero yo había visto en una reseña más o menos la cantidad de horas que se supone que dura la historia principal. Y auténticamente creo yo que no he avanzado mucho en la historia porque estoy expandiendo el mapa de tal manera que la neta me meto a jugar por gusto. O sea, auténticamente lo que decía Shura, como a ver qué chingados pasa yendo a aquella montaña. Porque auténticamente no sabes qué sorpresas te vas a parar y la neta, yo de manera... Yo que me considero un leguleyo de los mundos abiertos y que inclusive muchas veces los rechazo, no me había tocado una manera tan padre de que te den las misiones de a poquito y que no te abrumes como haces in Street, que dices, güey, chinguen a su madre. Está muy perro la manera en la que te presentan las misiones, el mapa limpio, como que no me abrumo y eso lo agradezco. Y la neta, ustedes saben que regularmente espero a terminarme el juego para dar mi opinión. La neta es que no lo quiero terminar, ojalá me dure este perro vicio, por eso también quiero jugar el 1. Y la neta, lo recomiendo un chingo y ya, güey, después les doy mi update de Dragon's Dogma. Y si alguien lo tiene o si alguien le quiere entrar y le da miedo como yo, mándenme mensaje y sobre todo para compartirnos los peones. Ya lo traigo a un buen nivel para que meta buenos chingadazos. Es todo, hombre. Gracias, esto fue todo en el Wadapar Show. Ah, te creas. A ver, ¿cuánto dura Dragon's Dogma? ¿27 horas y media? ¿Cuántas llevas, punke? ¿35? Ah, no, pues sí. Ah, cabrón, ¿yo lo cavaste, güey? No, casi no avanzaba la historia principal. Ah, cabrón, pero pues... Nomás has estado ahí grindeando, ¿qué pedo? Secundarias, cosas random. Completionist, 82 horas. Ah, pues con razón, güey. Está bien, mi pinche punke, güey. Ese es el que no quisiste decir la semana pasada, ¿eh? Sí, güey, es el que le estoy dando con Tokio. A ese y a Helldiver, pero pues ese ya sabes que es de cajón. ¿Y qué, güey? ¿Juegas cuántas horas Helldivers al día? Ah, no todos los días, pero regularmente cuando me pongo a jugar esa madre, yo creo que son dos horas. Ok, va, va, va. Pues miren, yo vi varias cosas, voy a empezar con lo que vi. Pues ya terminé la serie de Sandland, la vez pasada lleva poquitos capítulos. Faltan capítulos, Shura, de hecho, no sé si... El segundo arco. Pero, o sea, ¿están saliendo todavía por semana o qué pedo se quedaron ahí? No, sale uno a la semana, güey. Esta semana salió el 9. ¿Cuál fue el último que viste? ¿El 8 o el 9? No sé, justamente lo estoy buscando. A ver, aquí ya tengo abiertos Dark Plus. Salen como el martes o el miércoles. Sí, ya, voy en el... me falta ver el 10. El 10. No, pero... Pues nada más, o sea, del manga nada más son esos dos arquitos y ya mamá, mi Shura, eh. Tristemente. Es todo lo que hay, es todo lo que hay. Eh, pues no la habían movido, pues el manga se publicó en el 2010, güey, hace 14 años. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar con las obras de Toriyama ya póstumo. Eh, quiero pensar que... Las de Dragon Ball, sí, ya es oficial, ¿qué van a seguir? Las va a seguir este, el otro güey, el que le hacía el paro a animar y... Como su psychic, ¿no? Con la mano, o sea, sí, güey. Pues la neta estaría perro que también retomaran el manga, güey, de Sandland. Porque la neta sí está... Está muy perro, güey, creo que da para muchísimo. Y... Sobre todo la animación. Yo lo que decía la vez pasada, sí te da coraje de que otras cosas de Toriyama no se vean así. Sobre todo, pues, que... Que Dragon Ball, ¿no? No, es que este pedo no lo anima Toy Animation, güey. No, pues te estoy diciendo, o sea... Pues quien sea que lo anime se debería ver así, güey. O sea, Toy Animation... Pero, ¿qué opinas de la animación, güey? ¿A poco no está de otro nivel, cabrón? Sí, pero pues yo no sé tú por qué decías lo de lo frenético, güey. También cuando tiene momentos de acción... Se ve igual de perro, güey. Pero son muy leves, o sea... La serie no va sobre ese pedo, güey. No, sí, pero o sea, tú decías... Tú decías como que a nivel estático. Pero las series que se ven perras en acción... Pues también se ven igual de perras a nivel estático, güey. Entonces como que yo no tendría mucho ese argumento, o sea... No, pero siento que esta se sobresale en lo estático, güey. O sea, más... O sea, a esta no le encuentras una pinche toma... Que se ve un güey así en un segundo plano, güey. Que se vea blurreado. O sea, no tiene eso. Este pedo no lo tiene, güey. Pues es que a lo mejor no le has puesto atención, cabrón. A mamás como el Chainsaw Man... O el pinche mismo Demon Slayer, güey. Que se ven hasta los pinches reflejos de tus nalgas en el agua, güey. No, Chainsaw Man no es perfecta, güey. Demon Slayer. No mames, se vea bien cabrón esa madre, güey. Nah, Chainsaw Man no se merece la mejor animación que haya allá afuera, güey. Pero bueno, pues está medio menso pelearlos por esto. Pues nada, güey, véanla. Neta, sí se siente culero que... Que... Pues nada más van a ser... De la primer temporada... Son... Seis. Seis capítulos. Pues van a ser doce nada más, ¿no? O sea, cada arco va a durar seis. Y ya se acabó. Se acabó el mame. Entonces... Pues nada, véanla. No te vale mucho la pena. Ojalá y alguien haga algo con esta fantástica saga. Eh... Tú dijiste que compraste... ¿Compraste el manga o qué fue lo que compraste, Julio? El manga, pero no me ha llegado, güey. Como que... Como que se les acabó y me le quisieron subir el precio. Y me decían que si lo quería cancelar y recomprar. No mames. Así literalmente... Me llegó un correo, pero ya estaba como cien pesos más caro. Y no, güey. Estoy como que... Esperándome, güey, a que me den fecha, güey. Porque decía que... Que tenían pedazos en la distribución, güey. Pero no, no me ha llegado. Ni se los he presumido, güey. Pues, chido. A ver, entonces... Eh... Sandland ahí, pues, el rato me ha hecho el último que salió. Eh... Ya estoy viendo... Ya retomé... Bueno, no retomé. Había visto un capítulo. Pero dije... Nomás como para decidir si sí le iba a ver. Y ya... Ya le empecé, digamos, de manera oficial. Este animal de Freedom Beyond Journeys End. Se escribe... Frieren. Frieren, algo así. Eh... Pero este... Ese anime que tiene como setting de Lord of the Rings... Eh... Pues está siendo un mundo de fantasía. Y el primer capítulo... Pues... También me recuerda mucho a un RPG clásico. Así como un Dragon Quest. En el sentido de que... Pues es un grupo de héroes, ¿no? Tradicional, ¿no? O sea... Inclusive, pues, también muy Lord of the Rings, ¿no? Que tienes, pues, un humano guerrero. Pues está un enano. Este... Una elfa. Y un sacerdote. Entonces, pues... Básicamente... El primer capítulo de la serie, güey. Es cuando... Ya acabaron su aventura. ¿Qué pasó? ¿Qué andabas viendo ahí el debate todavía o qué? No, no, no. Se prendió un video, pero ya lo quité, güey. Perdón. Ah, de que... Entonces, el primer capítulo empieza cuando se acaba la aventura de esos güey. Es una aventura de 10 años y regresan después de haber matado al rey demonio, güey. Entonces, pues, más allá de eso, para no darles spoilers, güey. Pues la... Como dice el nombre de la serie, güey. Que es más allá del final del viaje. Pues básicamente trata... Pues ustedes se ubican como los elfos, pues, viven milenios, güey. O sea, miles de años, güey. Entonces, pues, como la... Freiren es el nombre de la elfa, güey. Entonces, pues, ¿qué va a pasar con esa ruca después, no? O sea, ella va a seguir viviendo. Todos sus compañeros se van a morir a la chingada. Y... Pues básicamente es como una reflexión sobre... Cómo... Cómo apreciar... O... O... La percepción del paso del tiempo, güey. Cuando vives miles de años. Y que al final de cuentas, pues, eso repercute en cómo percibes la vida, güey. Y... Lo que... No sé, los humanos podemos atresorar. Atesorar como un pinche momento que nos marca... Pues, cómo quizás para un ente que... Que vive miles de años le vale pito, ¿no? Pero... Esta está bien chida, güey. Y lo único que quisiera decir como para convencerlos que la vean... Es que... Ahorita llevo como seis capítulos. ¿Cuántos son? Y cada capítulo... No sé, güey. Buena pregunta. Ahorita lo busco, pero... Cada capítulo de hasta los que he visto, güey, ahorita... Te dan ganas de chillar, güey. O sea, es un pinche... Anime muy... Muy sentimental en ese sentido, güey. Está muy pegador. Ah, son 28 episodios, güey. Ok. Entonces, pues, está... Se pone... Se va a poner todavía más sabroso, güey. Ya... Y después le seguiré contando... ¿De dónde la estás viendo? ¿En Crunchy? ¿Cómo va a ser rollo? ¿Está en Crunchyroll? Ahí está. Frieren. Así es como se pronuncia, ¿no? Frieren. Y, pues, eso, ¿no? Vi una película... La que tanto recomendó el Shura. ¿Cuál? Por fin. Por fin. La de Banshees. Ah. Of... Iniciering. Banshees of Iniciering. Tú, punk, que... Hace rato andabas hablando filosóficamente de... De que hay cosas que... O juegos que dices, güey. Siempre lo he querido jugar. Claro. Y no lo juego, güey. Y dices, güey. Lo tengo que jugar ahora porque si sigo mamando nunca lo voy a jugar, güey. Exacto. Esta es una de estas pelis, güey. Junto con las de Harry Potter. Tú, salvajón, güey. Pero, ¿cómo se llama? Banshees of Iniciering. ¿Y dónde la puedo ver? Star Plus. Star Plus. Ok. Sale Colin Farrell. Y Brendan Gleeson. Quien no sepa quién es Brendan Gleeson. Es el pinche maestro loco del ojo de canica de Harry Potter. Y sale también de 28 días, punk. Ok. Es el papá de la niña. 28 días. Ah, sigue mal, sigue mal, sigue mal. Sí, es el papá de la niña. Fíjate que cuando tú la platicaste, Shura. Yo creí que iba a ser como estas películas que ganan Oscars. También porque son súper clichés. De dos amigos, güey. Y cómo envejecen juntos. Y el valor de la amistad. Y la chingada. A ver, antes de que avances. ¿A poco no ves esta peli? ¿No te dan ganas de decir, güey? Me quiero ir 15 días a una puta isla de esas remotas de UK, güey. A sentarme, a echarme una pinche cheve viendo el pinche paisaje, güey. ¿A poco no, güey? Sí, 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 claro. O sea, fíjate que es lo de menos, ¿no? No tiene nada que ver la trama con eso. Pero, pues, es muy bella la película en ese sentido. O sea, que básicamente estas güey están en una pinche isla. Y, pues, cada cinco minutos la película se esfuerza por presentarte la pinche belleza del paisaje que está verguísima. Pues, es una película que está tematizada en los años 20s. En las pinches guerras civiles, ¿no? Ahí en Reino Unido, cabrón. Este. Estos güeyes son irlandeses, ¿no? Que son parte del Reino Unido al final de cuentas, ¿no, güey? Pinche United Kingdom. Pero, pues, miren. Ni me acuerdo cómo hiciste la descripción, Shura. Pero, sin decir spoilers, güey. Básicamente se trata de la historia de dos cabrones que están encerrados en una isla. El Shura y el Chapa. No, pues, más bien es el Shura y el Chapa, güey. Porque son bien pedotes. En el punk también entra en esa descripción, ¿no? Pero, pues, hagan de cuenta que un pinche di... El Shura y el Chapa, güey, llevan 20 años, güey. Pisteando diario en la pinche misma cantina, güey. ¿No? Y diarios, diarios se ven, quedan, cotorrean, güey. Este. Y un pinche día común y corriente. El pinche Shura va a la pinche cantina. No está el Chapa. Lo va a buscar a su casa y ahí está el Chapa. Le toca la puerta y el Chapa no abre, güey. Va y se asoma por la ventana. Y, pues, ve que ahí está el Chapa sentado, güey. Echándose un cigarrito y una caguamita. Y el Shura le toca al vidrio, güey. Es evidente que el Chapa lo está escuchando, pero le va el lepito, güey. Y así como de que, ah, cabrón, qué chingados, ¿no? Pues ya, güey, se va. Luego ya regresa al bar y ya está el Chapa ahí pisteando, cotorreando como si nada. Y llega el Chura. ¿Qué onda, mi Chapa? Este, ¿qué pasó, güey? ¿No me escuchaste hace rato o qué? Ah, sí te escuché, güey. ¿Por qué no me abriste? Porque no quise, güey. Este, y básicamente le dice, güey. Ya no quiero ser tu amigo. Ya no quiero ser tu amigo, güey. Quiero que te vayas a la verga, güey, de aquí, güey. Ya no me molestes, por favor. Y así, güey, de buenas a primeras, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Nomás, güey. Nomás. Y así. Me cagaste la verga de un día para el otro. Oye, ¿pero qué te hice, güey? Hice la trama de la película, güey. Dije algo. No, pues deja que la gente lo descubra. Deja que la gente lo descubra, ¿no? O sea. Pero está bien verga, o sea, la peli, neta. Es que son esas historias, güey. Que a mí me da gusto, güey. Que los productores, los cineastas se animen a contar, ¿no, Mile? Que son cosas que tú dices, güey. Pues esto sí son cosas que pueden pasar en la vida real. Y no se están contando en las pantallas grandes, güey, del cine. Y que no se enfocan en un pedo masivo que tiene otras películas como, güey, hay una problemática de vida o muerte, güey. O hay un cabrón que enrobó. O hay un asesino. Son cosas del día a día, ¿no, Le? De los de a pie. Exacto, entonces. Veanla, o sea, la película brilla mucho en su simpleza, ¿no? O sea, en un pinche mensaje bien directo. Pero a mí la neta me hizo mucho reflexionar. Y creo que deberíamos normalizar más cosas que pasan en la peli. Deberíamos normalizar. Si de un día para otro ya no queremos ser amigo de alguien, güey. De la verga, güey. No quieres ser tu amigo, güey. Y no deberíamos dar más explicaciones, güey. Pero bueno, este, véanla. A ver, Le, Le, pero acá entranos. ¿Quién eres, güey? ¿Brendam Nison o Colin Farrell, güey? O sea, que... No, pues, Brendam Nison, güey. ¿Sí? O sea, sí, güey, sí. Nomás que están locos los dos, güey. O sea, la neta es que los dos están bien locos a la chingada. O sea, la neta... Sí. Ah, película bien. Está chida, está chida. Pero, pero, pero... Es que ya de ahí hay más todo ese spoiler, güey. Sí, sí, Le, pero... ¿Estás de acuerdo, güey? Que es una peli que dices... O sea, tú la empiezas a ver las primeras media horas y si esta peli no puede tener un mind-blowing, pero sí tiene. ¿Verdad? ¿Se te hizo? Bueno, ahorita me dices... No sé, o sea... Pues pasan cosas... Algo que está fuerte, a lo mejor es a lo que te refieres, pero... Bueno, a mí sí me sorprendió eso, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí está sorprendente, ¿no? Pero como que al final de cuentas te lo anuncian, que va a pasar, entonces... Eso me refería. Eh... Pues nada, también decirles que el último pinche episodio de One Piece fue una obra de arte, cabrón. O sea, neta... Así a un pinche nivel de que si alguien nunca en su vida ha visto One Piece y le enseñan un pedazo de fragmento de lo que pasó en ese último episodio, se va a cagar, güey. ¿Dónde vas, punk, tú ya? Ah... A ver, déjate, digo. Sigue platicando y deja, porque lo tengo anotado. ¿Tú vas en... Chura, ¿en qué capítulo vas tú? Como en el... Yo estoy en el... En Pon Hazard, ¿no? Estoy como a dos del seiscientos, güey. Es que el punk... Yo desde que lo conozco, el punk ve One Piece. Pero no sé por qué nunca quiere hablar de One Piece conmigo, güey. ¿No? Habla de todo. Me habla del pan, güey. Habla de Movimiento Ciudadano. Habla de Enrique Alfaro, güey. Habla de Parchís. De la torta hogada. Te habla de todo. De todo. El punk le preguntas de todo y te va a sacar conversación. Pero tiene su pinche fondo de pantalla de One Piece. Su foto de perfil de One Piece. ¿Y qué onda, punk, hay que platicar de One Piece? Y no, güey. De eso no quiere platicar. No, fíjate que... Fíjate que es algo como muy... Como muy mío. Como muy personal. Porque efectivamente tengo... Yo creo que lo... Yo creo que empecé a consumirlo... No sé que si fue antes de la carrera. O sea... Pero yo creo que hace poquito menos de 20 años. Y... Y no sé. Como... Como... Siempre tengo temporadas donde... Por X o Y razón lo dejo de ver. A veces pueden pasar incluso seis meses y... Y no le continúo y... Y no sé. Es algo como... Como que tengo muy... Hay muy pocas cosas incluso también en bandas de música. Que... Que es algo como tan mío que... Que puede sonar como medio ridículo que estoy diciendo. Que es como de... Es para mí y ya. Entonces... Es raro que con alguien hable justamente de ese tema. Como bien dices. Sí, yo más bien creo que ni lo ve, güey. Nomás le gustan las ilustraciones si las pone. Tengo esa hipótesis, Julio. No, no. Algún día la comprobaré. No, no, no. Yo creo que... El punk tuyo sabemos que es una persona muy romántica, güey. Muchas gracias. Y yo sí creo que... Que One Piece es de esos amores... Prohibidos. A la antigua. No le gusta compartir. A la antigua, güey. Que no le gusta compartir con nadie, güey. A ver si... Era una morra, güey. O sea... Pero, pues... Es que... Esa parte de punk si me la puedes explicar. Porque sí no lo entiendo, güey. O sea, porque las cosas que te apasionan. O que coincidimos en que nos apasionan como Metal Gear. Podemos hablar horas y horas. A mí me apasiona One Piece. Y la neta se me haría chido platicar contigo. O sea, está bien. Lo respeto que no quieres platicar. Pero se me hace raro, güey. Porque yo no puedo... No puedo pensar... Ah, güey. Pues vas casi al pedo, güey. No puedo pensar como... Mira, regularmente... Algo que yo me portaría así. No, lo que pasa es que... Te digo, este... Lo mismo pasa con ciertas... Tengo ciertas... Incluso bandas de música. Que es lo que más me gusta de la música. Que... Que muchas veces ni siquiera con... No sé, con mis amigos músicos. Lo platico porque... Puede sonar incluso hasta como tipo envidia. De que... De que justamente es como que digo... No, es que este pedo es mío. Eh... Muchas veces... Y de cualquier cosa. Como tú bien dices, ¿no? Podemos platicar de... De cualquier cosa. Y se arma un debate... O de... Me gustó por esto. O no me gustó por aquello. Pero específicamente cuando... Cuando yo lo empecé a consumir... Que fue más o menos... No, yo ya llevaba bien avanzado Naruto en ese momento. Me acuerdo muy bien. Este... No sé, como que me... Me enganchó algo. Como que algo tronó en mi pinche cerebro. Que... Que me mega mamó. Y... Y la parte... O sea, por ejemplo... Tú bien decías, ¿no? El... No me preocupa no estar al día. Porque justamente como... Como es algo que disfruto tanto. Este... No... O sea, el... Oye, ¿y dónde vas? Y ya lo viste. Y... Y cómo te pareció. O sea, es como de... Lo veo a mi ritmo. Lo veo cuando puedo. Cuando tengo ganas. Hay veces que auténticamente no tengo ganas. Y te digo, pueden pasar meses. Este... Y que no veo absolutamente de nada. Y de repente me acuerdo. Y el fin de semana me vi en tus seis capítulos. Que... Que... Aunque no... Aunque sonó a mamada. Creo que Julio lo describió muy bien. O sea, es como un pedo de... De romanticismo. Que así me gusta... Me gusta consumirlo. ¿Se cortó? ¿Te puede gustar? ¿O no te puede gustar? ¿O si viste la serie de Netflix? O que si ubicas a los monos. Al man. ¿Y la chingada? Pues... A mí no puede valerme más verga. Porque es algo que consumó para mí. Pues sabe, güey. Yo la neta estoy enamorado de One Piece. Ah, ya regresó el punk. Que te fuiste unos segundos, cabrón. Pero bueno. Me imagino que... En la grabación va a estar todo bien. ¿Nos escuchas? Sí. Dale, dale. A nosotros a ti no, güey. A ver. Síganle, síganle. Se cortó. Ahorita síguenle, güey. Pero bueno. Pues banda, vean One Piece, güey. Fíjate, leps que de repente... Tengo alumnos ñoños. Y me dicen... Y los ando evangelizando, güey. Que me dicen... Profe, me gusta Dragon Ball. Me gusta Naruto, güey. Que yo nomás le hago todo en mi cara así, güey. Que... Que estoy emperrado con la vida, güey. Porque una de las rolas que más estoy escuchando en este 2024, güey. Ya me dijo leps que es de Naruto, güey. Y digo, verga, güey. Algún día voy a tener que ceder a ver esa chingadera, güey. Pero todavía me estoy haciendo pendejo para no verlo, güey. Pero... Total que tengo alumnos que me dicen... Ah, pues yo siempre he querido ver One Piece, pero... Y los convenzo con mi anécdota. Les digo... Cabrones, yo llevo como un año más o menos. Y ya voy en el 600. Le digo, sí se puede. Le digo, sí se puede. Y si convences a tu pareja... Yo ya... Si yo hubiera convencido a mi pareja de ver One Piece... Si ya fuera el día, güey. Ahí ya me escuchan, güey, güey. Si alguien más lo logra, nos dice... Seguimos sin escuchar el punk. A ver si ahorita vuelve mi let's, pero... A ver, güey. Pero sí, güey. A ver, que le cale hablar. No, no lo escuchamos. No, güey. Creo que... Se escuchó como que tronó tu micro, güey. Eso sí. No sé qué pedo. Sí se escuchó así como que... A ver, ahí ya. Ándale. Va a quedar todo bien en la grabación. Porque más o menos en los tiempos que yo hablé... Ustedes estaban callados, entonces... Fíjate que... Ahorita que estaba escuchando a Julio de lo de los alumnos... No voy a decir spoilers, pero por ejemplo... Que es por ahí de los 500 cuando pasa todo ese arco... De lo de Barba Blanca. Solo voy a decir eso. Este... No mames, güey. Yo quedé en crisis total. O sea, en su momento cuando lo vi dije... Güey, ¿qué es esto? O sea, fue así como... Neta, hasta tuve que dejar de verlo varios meses porque... Sobre todo, por cierto personaje que pasa algo muy importante para Luffy... No mames, güey. Para mí fue bien pinche impactante y... Y justamente... Tengo... Y ha coincidido que cuando... Cuando lo he retomado... Como que lo relaciono mucho con cosas que en su momento han pasado en mi vida... En general, que igual no tiene absolutamente nada que ver... Lo que está pasando en el anime con lo que estoy viviendo... Pero como que lo ligo mucho, güey. Y entonces... Pues sí se me hace... Se me hace chido que... Como tú dices, que adoctrines... Yo en lo personal... Este... Yo no se lo recomiendo a nadie. Te repito, es algo que simplemente como que consumo mucho para mí. Sí, pero la neta... Sí es un shonen que, güey... Que es único... Por todos lados donde lo vea... Su narrativa, güey... Su misma duración... Que ya es lo que yo les digo a mis alumnos... Me dicen... Es que mil episodios, les digo... Pues yo en un año, poquito más... Les dije... Ya voy en el 600... Y la neta... Tengo mis temporadas... Cuando llego al clímax de... De un arco... Me clavo... Que ahorita ya me clavé, güey... Por ejemplo, hoy, güey... Hoy vi cuatro, güey... Yo sé que al rato que salga de aquí... Me voy a ver otros dos, tres... Porque cuando llego al clímax... Les digo... Es como que... Se te pasa rápido todo... Y la neta... Está muy perro, güey... Yo amo... A One Piece... Los intros... Que ahorita ya me quitaron ese intro... Que viene desde Marineford, güey... Que es de los que más amo, güey... Y el que me pusieron ahorita... Ya es como novela de la Rosa de Guadalupe, güey... Como decía el Matatán... Que hay Lev... Que ya... Oye, es Lev... Si es cierto que ya ves que digamos Matatán... Tenemos que decir Balatro, güey... ¿O no? Balatro... Juegan Balatro... Ya me dijeron que... Juegan Balatro... Que nos va a depositar 100 bar... Cada vez que digas su nombre... Y digas Balatro... Punque... Tienes que decir Balatro... Y tienes que decir... No les costó millones de dólares... En hacerlo... Pero bueno, anda... Vean One Piece... Porque... Eso te iba a decir... El único consejo que les puedo dar... Este... Es lo único... De lo poco que les voy a decir de... De... De esa obra... Que es One Piece... Si en algún momento... Andan... Aguitados... Presionados... No fue un buen día... Por alguna cuestión... Tienen... La bola llena de cosas... Así sea el relleno... Pónganse a ver... Dos o tres capítulos seguidos... Y les aseguro que les va a sacar... Una pinche sonrisa... Sí... Sí, sí... La verdad es una chulada... Y pues ya, güey... Jugando... 70 horas... Final Fantasy VII... Revert... Estoy en la recta final... Acabo de terminar... Saca el 100% de Cosmo Canyon... Entonces... Tengo entendido... Que ya nomás es otra área... Y ya... Mamut... No quisiera que se acabe... Si tengo muchas cosas que jugar... Pero... Pues nada... Ya vendrá ese episodio especial... De Final Fantasy VII... Renacimiento... Y pues ya mi punk... Sáquese la catafixia... Oye, fíjate que estuvo bien... Que habláramos de todas estas cosas... Porque como las noticias que traigo... Están bien de dos o tres comentarios... Creo que sin querer... Nos salió bien... Están muy atómicos... ¿O qué punk, güey? No... Más bien... Hay algunas un poquito más relevantes... Pero no hay ninguna como para engancharnos... Pero bueno... Ahí les va... ¿Estamos listos? Yo sé que sí... A ver... Listo... Va... El primer comentario... Yo creo que este... Leo la nota... Y quiero que empecemos por... Por... Por Julio... Que representa aquí a Microsoft... Dice lo siguiente... Mikey Barra... Exjecutivo de Xbox... Aplaude los juegos propios de PlayStation... Como éxitos... Que merece la pena para celebrar... Él básicamente publicó en sus redes sociales... Sony... Ha prometido menos... Y cumplido más... Es algo que han estado haciendo en el departamento de juegos durante este año... Para dar un poquito de contexto y ya dejarte hablar... Él ha pasado por varias áreas... Y principalmente... Por todo lo que tiene que ver con franquicias y cosas de Xbox... Y él hacía comentario... Porque como ya no está en Xbox... Y dice que ahorita tiene mucho tiempo libre... Que por fin se ha podido poner como que al día... De jugar... Y que tenía un backlog... Un backlog muy grande... Sobre todo de juegos de PlayStation... Y él dice... Que pues se ha dado cuenta de... De... Pues de la calidad de esos juegos... Y esa es la nota... ¿Qué opinas mi Julio? A ver güey... Repíteme otra vez el main thing cabrón... Porque no te entendí... Mike Ibarra... Mike Ibarra es un cabrón que ha pasado por todos lados... No, por Xbox principalmente... Nada más Xbox... Xbox, correcto... Y ahorita que está huevoneando en su casa... Arrascándose las pelotas... Básicamente dice... Eso fue lo que no entendí... Correcto... Que apoya mucho la visión de Xbox... De Play, perdón... Del apoyar los juegos... Los First Party... Y todo ese cotorreo... Y que dice que... Sus palabras fueron... Sony ha prometido menos... Y cumplido más... Ah, cabrón... Pues fíjate que ahorita... Los números los respaldan, cabrón... O sea... Microsoft lleva... Pues ya este... Este... Ya estamos en abril güey... Casi mayo... Y el año sigue muerto... Para Microsoft... La última bala... Que tenían ahí... Para salir del hoyo... Era Starfield... Y resultó ser... No quiero decir un fracaso... Pero quiero decir... Pues algo... Pues mediocre güey... Sí... Eh... Mediano... Y... Y... Estamos en el limbo... Cabrón... De todas esas cosas güey... La última bala fuerte... Que no ha salido... Que teníamos todos... Ahí... Con las grandes expectativas... Pues era... Eh... Hellblades... Eh... Senua Sacrifice 2... Pero desde que pasó este evento... Donde anunciaron Indiana Jones... Ya con más detalle... También concluimos que... El pedo está grave güey... Que... Que las expectativas... Por lo menos nosotros... En WhatFarGain... Bajamos las expectativas... Muy cabrón... De Hellblade 2... ¿No? Que lo pensamos... Y de hecho... No sé si traes esa noticia güey... Pero creo que salió... La semana pasada... Que el... El... La cabeza de... Hellblade... Dejó el estudio güey... Si lo... Lo platicamos... Lo comentamos... El doctor Lebsi... Un servidor... Correcto... De hecho cerramos... El show con... Cerraron... Porque me queda... Por favor dime... El científico del gol... Ah... El científico del game... Que... Me faltan... El científico del game... Me faltan como 20 minutos... Para acabar el último show güey... Donde salen tú y este cabrón... Pero si güey... Yo también digo güey... En Microsoft ahorita hay crisis güey... Hay incertidumbre güey... Eh... El verano... Tienen que... Pues Level Up dice que ya se acabó Xbox... Punque... Ah si tal cual... Literal dicen güey... Si... Sacaron un video... Donde diciendo... Ya güey... O sea ya... Xbox trae su discurso... El tío Phil trae su discurso... De que seguimos bien vivos... Estamos haciendo la nueva generación de consolas... Están nuestros estudios... Eh... Nuestros planes... Estamos mejor que nunca güey... Pero... En ese video que... Level Up... El Victor Bros... Ya se aventó ahí su análisis... Mi Shura... De que... De que Xbox no aguanta... Un año más Shura... Fíjate que... Es más... Seis meses... Seis meses no aguanta güey... Vivo aquí... Para darte contexto del video... Julio... Eh... No llega a los Game Awards... No sé... No sé cuáles son sus fuentes... Pero básicamente en el video menciona que... Que... Varios... Varias distribuidoras de... Le están diciendo que... Que... Que ahorita no es negocio... Las consolas de Xbox... Que están vendiendo menos que nunca... Y que prácticamente en Europa... Según eso... Pues es prácticamente... Mercado muerto ya... Repito... No conozco las fuentes de esos güeyes... Pero pues sí... Eso sacaron un video... Diciendo eso... Fíjate que... Que mi amigo Víctor Bros... Que no lo conozco en persona... Nunca le hemos invitado al show... Invítenlo... Me... Me cae bien en Twitter güey... A ver si cuando lo invita el mismo para acá... Que... Que... Que es con el que habla... No va... No va ni donde le pagan... Va a venir aquí... Exactamente... Pero... Pero güey... Yo leo esas madres... Y digo güey... Para mí güey... Obviamente me escuche... Y venga aquí a darme el derecho a réplica... Pero... Ese güey... Las últimas cosas... O en los últimos dos años... Por lo menos que le he visto que haces güey... Es como decir güey... Tienes mucha hambre güey... Tienes mucha hambre güey... Quieres comer güey... O como que... Ahí hay alguien... Un banda más que... Te dice... Bájate los calzones papito... Y tienes que hablar de este pedo así... De amarillista güey... Porque tenemos que dar clics güey... Desde hace muchos años... Los medios están en crisis güey... Ya nadie consume medios güey... Ni IGN güey... Ni Kotaku güey... Ni Polygon güey... Ya nadie consume medios de videojuegos güey... Que es una realidad... Consumen influencers... A lo pendejo... Entonces... Yo sí creo que hay una crisis güey... Yo... Y ese tipo de notas a mi si se me hacen ya... Eh... Ridículas güey... Por no decir algo más cabrón... Porque no nos vamos... Pero entonces... A ver... No te entendí... Si llegan o no llegan a los Game Awards... No güey... Microsoft va a seguir vivo güey... O sea... Microsoft no se va a ir cabrón... O sea... No... Microsoft no güey... Pero Xbox... Xbox va a seguir cabrón... Xbox no se va a ir güey... No se va a ir güey... Si no se fue... En el... En la peor generación güey... De su puta vida güey... Cuando hemos visto que otros se fueron güey... Como se fue Sega cabrón... No se va a ir Microsoft güey... Yo lo dudo... Tantísimo güey... Que se van a ir güey... Porque ellos... Ya lo hemos dicho aquí muchas veces cabrón... Ya... Y ellos tienen una visión clara del Game Pass... O sea... El Game Pass es un éxito güey... Porque... Eh... Muchas veces nosotros hemos romantizado... El pedo de nuestra generación güey... De las exclusivas güey... De... De estar... De ser el mejor güey... Entre todas las compañías principales... Que son... Y Nintendo güey... Pero Microsoft ya está en su... Propio... Microsoft cambió de mercado... Y la gente no se quiere dar cuenta güey... Microsoft ya cambió... Ya juegan otra liga... No... No quiero decir que juegan otra liga güey... Pero ya nos dejó tirados a todos nosotros... Esa es una realidad... A los punkes... A los shuras... A los leds güey... Que soñamos con exclusivas del 360... Ya nos dejaron tirados... A ver Julio... Ahí para... Para... Porque te voy a relacionar con la siguiente nota... Ahí... Dijiste la palabra... Ahí te va... Te la leo... Anuncia Xbox... Que la tienda del Xbox 360... Cierra definitivamente... El 29 de julio del 2024... Adiós... Se acabó 360... Al menos online... ¿Cómo ves? ¿Cuántos años pasaron cabrón? ¿En qué año salió? ¿2005? ¿2005? ¿2004? O sea... Pasaron 20 años güey... O sea... 20 años... Y neta... Quieren hacer... Quieren hacer una fogatita güey... De que la tienda de una consola... Que salió hace 20 años... Cerró güey... No mames güey... O sea... Cerró por cuestiones... Yo creo naturales güey... Llegó el pedo... En el que se tardó 20 años... En el que ya no fuera redituable... Pero tengo una pregunta... Para ti mismo... Que va más allá del tema... Es más... Y aquí también... Quiero saber tu punto de vista... Voy a leer la siguiente... Y quiero que me den su... Su comentario... Porque va de la mano... El online de Nintendo 3DS... Y Wii U... También acaba de cerrar esta semana... Específicamente... Estoy de acuerdo contigo... Porque al final de cuentas... Es de güey... Tuviste... N cantidad de años... Si no lo compraste... Digital o físico... Pues... Pues chinga tu madre... ¿No? En eso estoy totalmente de acuerdo... Pero... ¿Qué opinas? ¿Qué opinan del tema... De la conservación de los videojuegos güey? Y hablo en general... O sea... Que básicamente... Cierran esas... Esas tiendas online... Y pues... Se apagó... Y no es... Ahorita no metamos el tema de la piratería... Esa es otra cosa... Pero... Auténticamente... No te da tristeza que... El día de mañana... Tú querías comprarlo... Por la razón que quieras... Ya no vas a poder güey... Pero quiero saber su punto de vista... Eh... Pues... Para el Wii U... Que siga abierta... Ya era un capricho... De un trajeado de Nintendo güey... Que esa madre... Nació muerta al Wii U... Cabrón... O sea... Vimos que todo lo que... Más o menos... Eh... Vendió migajas en el Wii U... Güey... Lo relanzaron en el Nintendo Switch... Para que vendiera realmente... Los números que ellos querían... Cabrón... Que el otro día... Había un tweetleps... Que decía que el mejor juego del Wii U... Era Splatoon... Güey... ¿Será cierto? ¿Cómo que el mejor juego? El mejor juego que sacó la consola del Wii U... Era Splatoon güey... El 2... No... También baboso... No es el primero ¿no? El 2 salió en Switch... Que era el mejor juego que existía güey... En Wii U... Yo dije pues... No pues lo ha de haber dicho eso el Matatan... Yo creo que... Está baboso el Matatan... Pero... Que ha habido en la puta vida güey... Creo que es el DS ¿no? Bueno... Yo los pongo a todos dentro del mismo costal... ¿No? O sea... Pero habría que ver los números de cada una güey... Del DS güey... Del DSi güey... Del 2DS güey... Yo los pongo... La consola de Nintendo esa güey... Dos pantallas... Las pongo yo... Yo y Julio los pongo a todos dentro del mismo costal... Pero después podríamos hablar de especificidades... Pero... O sea... A mí se me hace algo natural... Punque... O sea... Algo... O sea... Para empezar nosotros... Que somos los de nicho güey... ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste tu 3DS? Punque... Eh... A inicios de año... Para el Ocarina... No, no... Pero de manera... Bueno... Bueno... Si tú eres... Eh... Y... Y... Y ni siquiera lo llamo un bicho raro güey... Porque dijiste... Pues quiero jugar esta madre güey... Aquí lo puedo jugar... Pero ¿Cuándo fue la última vez que lo usaste? 6 meses... De manera constante... Con varios juegos güey... Yo lo... Lo... Lo recuerdo perfecto... Fue para Bravely The Fall... Y fue más o menos a la par que salió el Switch... 2017 creo... O sea... Y tú Lips... Yo estaba en Canadá la última vez que jugaba esa madre güey... Que fue el juego de... Yo no he dejado de jugar cabrón... Yo... Todos los días me levanto güey... Y hago... Estripadas... Estripadas cabrón... El mamador no vino güey... No voy a probar... No voy a probar tu punto güey... No güey... No... La última vez que jugué en 3DS... Ni me acuerdo que había sido güey... Te compraste la versión de Metro... Ah... Metroid... Yo creo que... Sí... Yo creo que debe haber sido el último Metroid güey... Pero a ver... O sea... ¿Cómo se llama el... El remake? El remake de Metroid 2... Pero... Mi punto es... Es que no hay que hacer olas de esta noticia... Que es un ciclo natural güey... En el que tal vez ellos ya tenían presupuestado... Hasta cuando lo iban a dejar... Inclusivemente tal vez ya con pérdidas que tuvieron estos últimos años... Pero a ver... Julio... No me contestaste... Perdiste tu oportunidad... Déjale digo a Luisa... A ver... La verga... Mi punto no es tanto que cierren la tienda... Estoy de acuerdo... Pues básicamente apagan los servidores... O sea... Mi pregunta es... ¿Qué opinas... De que como medio de videojuegos... No tengamos... Un... Algo güey... Una... No sé cómo llamarlo güey... Una secretaría... Del gaming... Algo de manera oficial... Donde podamos conservar... Bueno... Al menos porque a mí sí me importan los videojuegos... Los pinches juegos que no sé... Que sean de manera legal... O sea... Simplemente se apaga el servidor... Chingua su madre... Pero... Igual pues yo soy como... No... Es que... No... Pues se llama piratería carnal... No... La piratería existe... O sea... O sea... Ese es otro tema... O sea... Pero... El... El... ¿Por qué se cierran los servidores? Yo creo que es un curso natural... Es un ciclo natural... Desde la vista de los negocios... Y de hecho yo siempre he tenido esa duda güey... Tú que le sabes al tema... A lo mejor no me puede decir una cifra... Pero a lo mejor sí un estimado... No sé... Desconozco... ¿Cuánto sale mantener vivo un pedo de esos güey? Es muy caro güey... O sea... Es muy caro... Porque auténticamente tienes que tener edificios... Con el montón de... O sea... Nos puedes dar un ejemplo con manzanas... Para que entienda la gente... Mira... Mantener esa tienda viva güey... ¿Qué implica nivel infraestructura güey? O sea... No hablemos de dinero... No... Es que literal es tener servidores... O sea... Es tener edificios... Con el montón de racks... Con supercomputadoras... Con discos duros... Con router... Con access point... Y todo el pedo conectados... Con el... Con todo el tiempo... Las 24 horas del día... Con gente que le esté teniendo que dar mantenimiento... Con gente que esté monitoreando... Que si algo falló... Hacer el replacement... Es muy caro... Y aparte todo el tiempo... O sea... El costo de energía güey... Es muy caro güey... O sea... Auténticamente... Te aseguro que... No sé güey... Si les cuesta a lo mejor mantener eso... Un millón de dólares el mes... Y al mes... Les estaban comprando 500 juegos... Pues obviamente ya no da güey... O sea... Auténticamente... Ahorita es más un tema de... Del capricho... De que nosotros hagamos berrinche... Porque no nos lo quiten... Cuando no lo jugamos... Pero auténticamente... No... Ya no da los números güey... Y eso va a pasar... Como tú dices... Con el Switch... Con el Play... Con todos va a pasar tarde o temprano... Porque es mucha lana güey... O sea... Y naturalmente... Las compañías toman esa decisión... Cuando dicen... Bueno... Se está saliendo más caro el caldo... Que las albóndigas... Y más... Más en el caso de Xbox... Con Game Pass... ¿No? Ahora el otro tema... Que tú dices güey... Eh... Mi pregunta también... Desde el punto tecnológico... Que yo desconozco... Y tengo para ti... Ponque... Existe una manera barata... Para las compañías... De esas licencias... Tenerlas accesibles... Para que el pendejo... Que las quiera comprar... Las compre... O sea... O la única solución... Es que las portien... Al servidor... Que si les está dejando dinero... Que es la Nintendo eShop... Del Nintendo Switch... Es correcto... Tendrían que migrar... A tecnología más nueva... Pero al final de cuentas... Es lo mismo güey... Es básicamente pasar... Migrar es caro... De un edificio... A otro edificio... Y ustedes... Y ustedes... Y yo sabemos que... Incluso tenerlo almacenado de manera... Fuera de línea güey... O sea... En un disco duro... En un CD... También tarde o temprano... Van a chingar a su madre... Entonces... Yo... Yo mismo entiendo la complejidad... Más eso no significa... Que no me da gota... Que muchos de esos juegos... Pues ya no va a haber una manera... Legal de poder acceder a ellos... Ok... ¿Tú qué piensas, Lebs? No, pues... Nada güey... Ya lo dijiste todo güey... Ja, ja... Pues qué güey... O sea... La neta... Todo por servir se acaba... Por eso luego... Pues uno está aferrado... A tener sus cosas físicas... Que... Pues va a decir... Alguien se las va a cargar el payaso... Pues... Esperemos que... Que nos toque... Disfrutarlos... También... Lo que yo luego... Luego he llegado a reflexionar... Más del 80% de las cosas que tengo ahí atrás... No las voy a volver a poner nunca en mi vida... Es... Es más bien una cuestión... No... No... Pues de una falsa seguridad güey... O sea... De decir... Ay güey... Sé que ahí lo tengo... Como cuando... Cuando me preguntan de Guadalajara... Que si extraño... ¿Qué dices a ver? Hay muchas cosas... Hay muchas cosas que extraño en Guadalajara güey... Pero cuando vivía ahí... Pues la neta no las usaba... No las aprovechaba... No sabe qué... Pero se siente bien saber que están ahí güey... Y acá pues es lo mismo güey... O sea... Es como cuando vas a comprar una figura güey... Que cuál es la utilidad de una figura pues... Cero... Ninguna no... O sea... Realmente no tiene ninguna utilidad... Llenar un falso vacío cognitivo... Que emocional que tienes... ¿No? Pero no sé si les ha pasado güey... O sea... Lo más chido de cuando pides una figura güey... Es paradójico... Porque es... Tienes ansiedad de que llegue güey... Estás emocionado que llegue... Y llega... La abres... La ves... Este... Le tomas la foto bien verga... La pones... Y se acabó... Y ya güey... ¿Sabes? O sea... Sí claro... Cada que entras... El saber que la tienes... Y la ves... Etcétera... Un falso sentido de recompensa güey... Claro... Es eso ¿No? O sea... Y con los juegos... Eh... Pues... Quizás... No... No es diferente ¿No? Claro que... Pues lo estamos viendo con las películas... ¿No? O sea... De que... De repente... Quieres ver una película... Y no está en ninguna pinche parte de streaming ¿No? Pero antes... Antes como le hacíamos güey... Pues... Digamos... Si la conseguíamos pirata ¿No? O sea... No había otra manera ¿No? O sea... Luego la banda argumenta de que... Déjame... No quiero piratear güey... Déjame pagarte esa cosa... Pero ponla... Ponla disponible... El asunto es lo que dice el punk güey... Ponerla disponible... Desde colgarla en una pinche tienda... Cuesta dinero... Y si no hay gente comprando güey... Pues... Pues... Ni modo güey... O sea... Y siento que es la naturaleza de la vida... Hay un chingo de obras... Libros que... Se están perdiendo güey... Pero al mismo tiempo... Pues no sé... Es la naturaleza ya para no... Clavarse tanto en esto... Ni pedo... Ni pepe... Muy bien... Las dos siguientes noticias son muy rápidas... A ver Lebs... Para que no te me aburras... Sí ya... Ya para ir cerrando... La... Es que cabrón... Esta pinche semana güey... No no... Pues estas son puras pinches vigajas... Mira esta pregunta sería para el poeta del gaming... Pero como no está... Pues básicamente... Este... Se rumorea que... EA... Este... Canceló el remake... De Dead Space 2... Porque... Dead Space 1... Vendió pura reata... Esa noticia está perra güey... Porque... Estamos mame y mame y mame y mame... Que hagan remake de mi juego... Y no lo compro güey... Corríganme... No sé si todavía... Pero... Creo que... Repito... No sé si todavía está... Pero salió hasta para Game Pass... Recientemente... Y güey... Miren... Está chingón este tema... Porque... Recientemente güey... Entré... Recientemente tanto como una semana... Y así es la vida güey... O sea... Yo me sentía como con una estabilidad financiera... Más o menos buena... Pero... Pues tú sabes güey... Que se van apareciendo necesidades güey... Y urgencias... Esas veces que se te junta todo güey... Oye... Se me ocurrió comprar un carro... Mi carrito güey... Estás enamorado... Al cien güey... Al cien pero sin dinero güey... Al cien pero... O sea... Pobre pero feliz... Dilele... Si pobre pero feliz... Dilele... Bien lavado güey... Me vio bien paquín en mi carro güey... Pero me saco... No lavado no... No lavado no... ¿Qué dices? Pero me saco la... La cabrón la cartera... Y digo... Verga pues a tragar frijoles... No... Porque hay que desembolsar un enganche güey... Hay que pagar dos años de seguro... Hay que pagar el seguro de vida güey... No sé... Entonces... Eh... Y todavía ni le saco las placas cabrón... Todavía ni le saco la licencia... De otros cinco mil barras de placas güey... Cinco mil de placas... Mil y garra de licencia... Se me venció el pasaporte güey... Casi cuatro mil pesos por diez años... Ya... Ya me lo entregaron... Yo tengo mi pasaporte nuevo... Justo me lo entregaron hoy... Y... Justamente... Hoy mismo... Ya con el pasaporte renovado... Estoy tramitando la visa güey... Porque... Se me venció este año... A ti también güey... No la vas a renovar... Pues con que ojos güey... Pues el pedo es de que si no la renuevas güey... Tienes que aplicar otra vez... Y la quieres sacar otra vez... Ahí citas hasta en dos años güey... Sí... Pero bueno... Tú la neta no es como que... Yo que vivo en frontera güey... Pues si... Si esta culera no te nerviosa güey... Yo si pensé... Si pensé en renovarlo... No tengo fe de... Pero digo... Si me llega a salir un viaje güey... Pues... Pagas... ¿Sabes? El pedo es de que si te llega a salir un viaje... No... Te la vas a pelar güey... Porque si ya está vencida la visa... La cita es como pan dos años... Está muy cabrón... Varía... Varía de ciudad a ciudad... Hay unas que más güey... No... Pero... Y si la vas a renovar... Nada más te tardan como un mes y medio... Algo así... Que es en el periodo en donde yo estoy... Pero pues yo la neta... Si voy mucho a Estados Unidos güey... O sea aquí... Ya con el carro a San Diego... Y cuando voy en diciembre a Ciudad Juárez... Pues al paso güey... Pero pues la neta... Cuando vives en el centro pues... Tú... Tú tienes visa punk o no? Sí... ¿Y cada cuándo vas más o menos a Gringolandia? Eh... No... Pues es que depende mucho de... Principalmente de pedos de trabajo güey... Pero no hasta... Dejale... La neta no... No... No seguido... Honestamente... Bueno... A mí se me juntó eso güey... Este... Pues ya lo de mi jefa... Que... Entre otras cosas... Y el chiste es de que lo que les quiero decir es... Que... Las cosas que estamos mame y mame y mame... Para regresar así al topic... Del... Del gaming... Pues hay que comprarlas cabrón... O sea... Eh... Yo sé que a veces no se puede güey... Pero... Así yo estuve mame y mame y mame... Con Stellar Blade... Que sale a fin de mes... Sale en quince días... El veintiséis de abril... Y dije güey... Este... Empecé a sacar mis alegres cuentas... De lo que... De lo que voy a tener que pagar a fin de mes... Cállate Paco Gabriel... Alegres cuentas eh... Así es ese pendejo eh... Este... Empecé a sacar mis alegres cuentas... Y... Como las chivas... A ver si van a calificar... Tienen que sacar... ¿Cuántos son? Cuatro puntos de nueve ¿no? Si se puede ¿no? Eso sí... Con cuatro... Con cuatro se asegura el play-in... Sí... Ah no... Pero... Queremos... Ya estamos con eso... Queremos los primeros... Los primeros cuatro ¿no? ¿Ponque? Sí... Pues mira... Te diré cabrón... Ya nos tocó que cerremos aquí... Y ni así ganamos güey... Y luego falta el Pachuca... Faltan pesados ¿no? El Ratlas es... Checa el portador... Pero pues no deja de ser clásico ¿no? Es una vergüenza... La temporada de esos pendejos... Qué bueno... Pues ya regresaron al agujero de siempre... Ya se fue Riestra... De la comisión de arbitraje güey... Ya dejaron de palmar... También perder los videos de Héctor Huerta... Yo soy atlista güey... Pero pues... Ese pinche bicampeonato güey... Es de chocolate... A mí no me gusta ganar así... Dice... Con eso... Está bien que los... Los árbitros se equivocan... Mucho en la Liga MX... Pero... O los equivocan tanto... Y siempre a tu favor... Y de manera sospechosa güey... Pues no güey... Pero bueno... El tema del Ratlas ¿no? El chiste güey... Es de que... Descubrí... Ni siquiera debe ser nuevo güey... Porque... Pero... Dije güey... Voy a tener que cancelar el Stellar Blade güey... Y ya... Dije... O chingue su madre... Lo meto a la tarjeta de crédito... Porque está pagando así todo con débito güey... Ya va a pasar el corte... Si no... Lo meto a la de crédito... Y... Y vi güey... Y vi que hay una pinche opción... Eh... Antes cuando tú comprabas algo... Para que te dieran mensualidades... Tenías que superar los 2.500 pesos ¿no? Si te le suben intereses... Ya güey... Ahorita ya dije... A ver... Este... Ah... Stellar Blade... Eh... Lo quieres... ¿A cuántos meses papito? Y ya dije... Ah cabrón... A tres meses güey... Te le sube un poquito el costo cabrón... Pero... Pues si te saca de un apuro mi punca... Ah si yo... Y así puse el Stellar Blade... Es que si te entiendo... O sea yo muchas veces cuando quería meses... Le metí alguna cosa para alcanzar los 2.200... 2.300... Pero si he... Si he hecho eso güey... Que a veces digo güey... No... No... No quiero gastar de más... Oye punca... Y le sumo mejor los créditos... El crédito... O sea el... El interés perdón... Y lo pongo a tres meses... Seis meses... Oye pero no te llegó a pasar de que todavía... Todavía debías dos mensualidades... De... De la última compra... Y ya estabas haciendo otra de 2.500... O sea 6 meses güey... Por eso no está en la puta ruina güey... Es obvio... No está en la ruina güey... Es como yo ahorita güey... Que ya me llegó... Mi... Estaba de cuenta... Y me dice... Vas a pagar la mensualidad 10 de 12 güey... Y ahorita que me mudé... Que compré muebles... Y ya me empecé a... Así güey... Como pinche adicto de mierda güey... A buscar que me voy a comprar... Güey... Y ya en 2 meses... Salgo del hoyo... Pero en vez de decir... Hay que estar fuera del hoyo... No güey... Mi... Mi... Mi necesidad intrínseca de... Tengo que mantenerme en el puto hoyo... Cabrón... No... Y es inconsciente... Yo también ya voy a acabar de pagar lo que saqué 6 meses... Ahora que me mudé... Ya sabes... El refri... La estufa... Blablabla... Aún así... Si sean sanmenalidades en Coppel... Lo hubieran comprado culeros... Ya les cancelaron el 2 güey... Y la neta... Yo no lo compré... Porque pues a mí ni me gusta ese pinche género güey... Pero... Pero... La neta la... La gente que sí lo jugó... Dice que está bien perro güey... Y... Y no lo compraron... Que pinche tristeza güey... Si... Si de por sí seamos honestos... El género de terror en general... No es como que sea tan... Que venda tanto... Este... Pues güey... Es una mentada de madre que justamente hagan hasta campañas... De esas de... De punto RG... De... Exigiendo cosas y al final lo compro... Coincido contigo... Oye pero de que dependerá cabrón... Porque los pinches remakes al menos de Playstation... Venden todos más que a veces los juegos originales güey... Mira yo creo... De que dependerá que este no haya vendido nada güey... Ay cabrón... Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas... Pero a bote pronto... Como diría el buen sabio Julio... Sin tener los números en la mano... Creo que... Creo que tiene mucho que ver... A que está de moda güey... Y acuérdate que lo hemos platicado mucho... Que ahorita estamos en una generación de... Del consumo en el momento güey... Que está de moda... Que causa polémica... Que es lo que está en boca de todos... Y creo que... Salió ni fu ni fa... O sea no hubo esa polémica... No hubo esa pinche campaña publicitaria... Y pasó sin pena ni gloria güey... Yo creo que... Yo creo que es parte de la misma realidad en la que estamos... Ni pedo... Algún otro comentario güey... Compren las mamás que piden... Es que... Bueno... Yo quisiera para empezar ver el dato... De cuánto vendió... Los juegos originales... Exacto... Ese es un buen punto güey... Yo no los tenía en el concepto de que eran... Vende consolas... Miletro... Tú sí... Ah no... Pues nomás le gustaban al Carlos y al Punke... Y al Ivano... El 3 dice que era el más chido... El que no tiene terror... Oye... ¿Y qué cuenta el Ivano? ¿Por qué ya no sabía nada de él güey? Sigue vivo güey... Nada güey... Lo mismo que tú... Dos millones... Vendió güey... El primer Dead Space... El 3... Ni dice... How many copies... No... Dos... Ah... A ver... No... El remake vendió 2 millones güey... Pues... Pues cuánto querían que vendiera güey... Eso es tan mal... Mal... Sí... Dos millones está bien güey... Cuánto querían que vendiera... Y te tuitean que están de fiesta güey... Que supuestamente esperaban que vendiera 5 y vendió 2... Pues es que así les ha de haber costado güey... Oye... Tengo una noticia bien rápida que va pa' Lebs güey... Me la estoy así saboreando desde que la anote dije... No mames... Quiero escuchar al puto de Lebs... Porque ya van... Este va a ser el tercer programa que se toque el tema... Te leo la noticia bien rápida... Suicide Squad Kill the Justice League... Tiene sus días contados... Y se está rumoreando... Rumoreando que es un hecho... Que se cancela el próximo año... Es decir que probablemente se cumple un año... Y ahora sí se va el rifle... Comentarios doctor del gaming... Que dejen de alimentar el juego y los servidores... Ajá... Es correcto... Que salió el DLCD del Joker... Y pues... Ni así levantó güey... ¿Cómo ves mi Leto? No voy a... No voy a dignar tu pregunta con una respuesta... Ni siquiera quiero que vean mi cara güey... Que me toques ese pinche vals... Es más... Les voy a decir... El Dead Space original vendió 2 millones... Dead Space 2 vendió 4 millones... Y del 3... Nunca sacaron cifras oficiales güey... Se estima que vendió 2 millones el 3 güey... Entonces estamos hablando que es toda una puta franquicia... Que ha vendido nomás 8 millones... ¿Cómo chingados esperaban que el remake vendiera 5 güey? No, ni de pedo güey... Pero ya güey... Si usted es squad... No me podría valer más Cornelio Reina güey... Fin de mi comentario... Con eso... Estoy de acuerdo... No le metamos más tiempo... A ver... Tú mismo... Bueno... Pues lo que pasa es que no sé si... Si Julio lo jugó... Yo no... Pero creo que me acuerdo que tú comentaste... Alguna vez me dijiste que tú sí te habías chingado Fallout 4 ¿no? Así es... Ah pues... No así vieron la noticia... Que justamente Bethesda... A raíz del... En este del punching de la serie... Acaba de anunciar que el 25 de abril... Van a dar un upgrade gratuito para PC... Xbox Series X y S... Para Playstation 5... Donde lo van... Van a darte lo típico de 4K... Este... O 60 cuadros... Hay para que le cambies... Que va... Que le van a hacer algunas mejoras en bugs... Ya ves que Bethesda... Es... La tierra del bug... Y aparte va... Va a incluir una especie... Pues digamos... Como de DLC... Contenido gratuito... Y pues ahorita que... Supongo que se va a poner de moda la serie... La serie por... Perdón... Los juegos por la serie... Y como extra... Pues tienen... Prácticamente toda la franquicia de oferta... En las diferentes tiendas... ¿Cómo ves Bethesda? ¿Vale la pena que le dé la oportunidad o no? ¿No lo has jugado tú? No wey... Honestamente no... Está bien perro wey... A mí sí me gusta wey... Fallout... La neta... O sea... Fallout 3... New Bears... Y... Fallout 4... También perro... El otro que fue en línea... El 76... 86... ¿Sabes cómo? Pues ese no... Ni lo toqué... Ni ganas... Y... Para responderte... Si vale la pena o no... Punke... Yo sigo convencido... De que Bethesda... Y Tom Howard... En vez de hacer la pendejada... De sacar a Starfield... Hubieran sacado Fallout 5... Y otro va... Nos cantaría... Es que la serie de Fallout... La neta está bien perro... Leí una nota... Que tal vez no te va a gustar mucho... Que dicen... Que no van a empezar Fallout 5... Hasta que terminen el nuevo... El del Skrull... Que sabrá Dios cuando verga sale... No... No mames... Ahí verás... Acaban de terminar Sky... Este... Starfield... Güey... Esa madre debe salir... Que de... 2028... Si bien va... Si bien nos va... Y si estamos vivos... Va... Y... Última de mis noticias... Este... Más les vale que me digan que sí... Cabrones... ¿Vieron el pinche trailer... De Star Wars Out Loud? De Ubisoft... Sí... Eso... Yo pensé que ibas a decir... Del... Yo pensé que ibas a decir... Del Bromas 2... No... No es otro tema... Oye... Que yo... Yo pensé que ese pedo era... April's Full... Pero si es oficial... ¿Verdad? Que el Bromas 2... El Bromas 2... Con Joaquín Phoenix... Sí... Es un musical... Aparte... Sí... Ah... No mames... Sí... Por eso... Sí... Por eso... Lady Gaga... Güey... Claro... Pues yo Lady Gaga... La respeto mucho... Güey... No... Se ve que... El trailer se ve perro... La neta... Y es el mismo... Bromas 2... El mismo equipo... Todo igual... Nada más que... La diferencia... Es que la primer película... Les costó como... Creo que 80 millones... O menos... Güey... Y esta ya le metieron... Como 200... Le metieron un putero de barro... Pero es la misma gente... Que ese pinche Joaquín Phoenix... Como le encanta sacar... Que el cabrón... Tiene unos rasgos esquizotípicos... Impresionantes... No mire... Todo lo que hace ese cabrón... Tiene que ver con psicopatología... Güey... ¿No lo crees? La otra vez que estábamos hablando... De los pollos... Y de actores... Vergas... Y la que sea... Eh... Pues... Joaquín Phoenix es un güey... Bien cabrón... Güey... O sea... Son... Son de los mejores actores que existen... Güey... No... Pero pues... Porque no... Necesito un mood... Bizarro... Dijiste que está más bizarra... Que la de... Está más bizarra... Que la de... Poor Things... Que poor things... Dije... No... Necesito un pinche mood... Sí... De ver mamadas... Hace poquito... También vi una película de ese güey... Que no me acuerdo del nombre... A ver si usted me acuerdo... Pero que... Que es una historia de la vida real... Donde el vato güey... Actúa de un güey... Que era caricaturista... Un caricaturista gringo güey... De esos de periódico... Que el vato se quedó... Parapléjico... En silla de ruedas güey... O sea... Es un caso de la vida real... Y el Joaquin Phoenix... Es el actor güey... Eh... No me acuerdo el nombre... Pero está... Está chidilla también la peli güey... Que sale hasta el Joe Black güey... Ahí... Pero... Güey... Todas las pelis... Las últimas 5 o 6 pelis... Que he visto ese güey... Es igual güey... Representar un pedo... Que... Que involucre... Psicopatología como tal... O... Depresión mayor güey... Y ansiedad güey... O sea... Como que el vato... Le apasiona ese pedo güey... Ese güey... Le apasiona mostrar el lado bizarro güey... O el lado roto... Que tienen las personas... Bueno... Ya para irnos... Punque... Que pedo con el... Ah... Si vi güey... Es la pinche noticia... Lo de diario no... O sea... Ubisoft... Ubisoft... Siendo Ubisoft no... Es correcto... Es correcto... Pues básicamente... Sacaron otro trailer... Este... Para los despistados... Está... Ubicado entre... Entre lo que es este... El imperio contraataca... Y... Y la... De... La iba a decir en inglés... Y el retorno del Jedi... Este... Y pues va a ser una especie de cazarecompensa... Para los que no han visto el trailer... Que tiene ahí una como mascota... Que parece un ajolote... Y pues anunciaron la fecha de salida... Que es el... El 30 de agosto... Es el mismo equipo que hizo The Division... Yo nunca he jugado The Division... Dicen que está chido... Quién sabe... Y así a bote pronto... Güey... Pues yo... Yo no... Yo... Yo no puedo mentir... Güey... Dice Star Wars... Güey... O sea... Nomás que haya preventa... Y lo voy a poner en preventa... O sea... Para que les miento... Güey... Yo si lo quiero jugar... La neta... Oye... Oye... Con todo... Y el Season Pass... Y la chingada... Y las microtransacciones... Pero... Yo te digo que en esta cuenta... No se miente... Pues para que te digo que no... Güey... Si te voy a venir después a hablar... Que ya lo estoy jugando... La neta... Si lo quiero jugar... Oye... Punque... ¿Tú te llamarías... También un mamador de Star Wars... Que... Si te venden cagada... La vas a comprar... Depende... De qué tipo de cagada... Y de si tenga el dinero... Pero... Porque no... Todo lo que ha salido... Me gusta... O sea... Creo saber reconocer... Qué cosas en lo personal... Digo... La neta... Este producto no está chido... Pero... No sé... Güey... Creo que... Lo que he visto... Y ese pinche concepto... No sé... Como que creo que va a estar perro... Espero... Oye... Y... Y... No sé si trae la noticia... Ah no... Dijiste que ya no traían... Pero creo... Creo que ya anunciaron fecha de... De Voice... Ah... Sí... Güey... Sí... 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 Qué verga es... Eh... Nomás no me acuerdo para cuándo... Según yo era... ¿Ya va a ser la última o qué? No creo que era... No... No han dicho... No han dicho que es la última... ¿Verdad? No... No... Para nada... It's not the final season... Ya deberían terminarla... Güey... Pero dicen... Dicen que va a ser la mejor de todas... Así te la pongo... Ah... Pues sí... Güey... Porque la 3... Dijo el director eso... Sí es cierto... Ojalá... Pero el pinche desenlace... Así como que dices... Ya con lo que pasa... Te pones a pensar... Y dices... Güey... Si me quedo en el último de la 2... Si me brinco hasta el último de la 3... No me perdí de nada... Con ese pinche desenlace... Güey... Pero bueno... Luego hacemos... Pinche de Voice... Pero... Oye... Y vieron el... Hablando de trailers... Vieron el... Pues salió hace como dos semanas... El trailer de Acolyte... Que ya se estrena también... Este... Próximamente... La serie de Star Wars... El Acolyto... Pues lo hicieron mierda en YouTube... Y en los comentarios... ¿Qué pasó ahí? A mí no se me hizo tan puteado... Y sobre todo... La época en la que va a estar ubicada... No mames... Creo que va a ser... Si... A mí no se me hizo... A mí no se me hizo tan puteado... A mí tampoco... Y repito... Sobre todo... Porque en la época que está ubicada... Creo que hay un chingo de cosas... Que ver live action... Que a mí sí me emociona esa mamada... El Acolyto... Oye... Que ya van a fusionar Disney y Star Plus... ¿No? Porque por sí solas... No están valiendo verga... Es como Xbox... Y todos esos culeros... Es correcto... Que bueno güey... Que ya fusionen todo... Cabrón... Que ya nos fusionen en un paquete de cable... Punque... Porque... Ya no hay cartera... Que aguante pagar tanta suscripción... Al mismo tiempo... Oigan... Y... Todavía falta un tiempo... Para que se acaben las migajas de noticias... ¿Verdad? Todavía estamos al verano... A... Mes y medio... Más o menos... Acaba de empezar la primavera güey... Sí... Oye... Te quiero hacer una... Te quiero hacer una aclaración... Pero esta es a nombre... Bueno... Una aclaración... Lo llamaría complemento de mi... De mi sensei... Y le dije... Tienes razón... Porque creo que... Creo que el EBS me preguntó... Muy honestamente... Y... Y me sentí comprometido... Ya ves que me preguntaste... Del tema de la democracia... Que por qué era ese mame... Ajá... Y... Discutiéndolo ahí... Con el sensei... William Waffles... Free to play PC... Gaming forever... Nada más lo voy a complementar... Con esto... Dice... La idea de que se exprese... El tema de la democracia... En game... En... En Hell Divers... No... Es por un tema... No solo del pedo anti gringo... En general... Es un tema antifascista mundial... Ya que está basada... En la película... Starship Troopers... Que es el tema principal... Justo de la película... Entonces también de ahí... Viene el mame... No nada más es el mame... Contra los gringos... Ah... Con razón el choco... Cuando salió Hell Divers 2... Dijo... Nah... Yo fui el único que jugué el 1... Starship Troopers... La mejor película... Que sabe que... Dije... Nah... Yo ni verga... Sabía que existían esas dos mamás... Sí... No... Yo el juego no lo ubicaba... Y la película sí... Y... La... La noticia que pediste... Que no la dijera... Pero la voy a decir güey... Porque mi ronco pecho... Lo necesita decir... Y sobre todo... Me sorprende mucho de Julio güey... Porque yo pensé que sí se iba a dar la oportunidad... Hell Divers confirma... Más de 8 millones de copias vendidas... Segundo juego consecutivo vendido en el Reino Unido... Es de... Perdón... Lleva dos meses consecutivos en el primer lugar... Sigue con un... Con un promedio de jugadores de 400 mil jugadores al día... Y pues básicamente lo que ya hemos platicado... ¿No? El estudio está vuelto loco... Y nos está dando actualizaciones... Semana a semana... Y repito para todos aquellos incrédulos como yo... Ojalá algún día sea la oportunidad... Lo regalen en donde sea... Porque la neta... Está muy cabrón Hell Divers... Y por favor... Jueguenlo... Crean en mí... Ojalá y lo hagan free to play... No creo güey... Está vendiendo a lo vamos... Algún día güey... Y es que como no tiene microtransacciones de nada güey... Se debería tener güey... Que le pongan... Que le pongan... Con tal de que... Así lo va a poder jugar... Free to play... Bueno no es que te... Lo que me sorprende es que el William no haya pagado güey... Güey... Es miserable ese cabrón... Ese puto... Bueno... Me sorprende que haya gastado en un juego ese cabrón... Bueno ya pregunto... No pero si lo está... Bueno supongo que si lo está jugando legal... Si no como jugaríamos el y yo... No... Le vamos a... Lo va a preguntar en la siguiente partida... Pues es que ya tiene unas bañas güey... Yo creo que ya tiene ahí... Este... Alguna manera... Que me la pase güey... Porque el pinche William... Pues es el free to play güey... No paga los juegos... El weafliss es ingeniero ¿no? Que estudió en el Cusey ¿no? Pero que estudió... Sí... Creo que sí ¿no? No sé... Pues según ingeniería que es estudiar en el Cusey... Creo que sí... Pero... Hay... Hay... ¿Cuál es la única ingeniería que no es de veras? La industrial ¿no? Es que ese son... De todo un poco... Y no larman para nada... En lo personal sí... Creo yo que esa es... Que esa es... Es... Pónganlos en los comentarios... Si usted es ingeniería industrial... Y la ingeniería más pasada de verga... Más difícil ¿cuál es? Punque... Ay hijo de su puta madre... No... Biomédicas... No... Pues es que depende güey... Yo creo que ahí entran muchas güey... O sea... Depende... Para que el arma puede ser... Desde la... La física... Los... Los... No sé... Los biomédicos güey... Este... Pero biomédicos más o menos ¿no? Como que tampoco saben mucho de todo ¿no? Eh... Me... Entiendo tu punto... Y como que medio yo lo percibo... Más o menos como tú... Pues según yo... A nivel puntaje del Q6... La más difícil de entrar es la biomédica güey... Lo que pasa es que mucha... Pero pues no quiere decir que sea la más difícil ya que entra... Lo que pasa es que erróneamente güey... Mucha gente... Te lo digo es neta... Yo tengo un familiar... No entran a medicina... Y creen que por ahí es el camino... Y es de no güey... No va por ahí... No necesariamente es lo mismo... No tiene nada que ver güey... No pues estos güey son los que diseñan pinches aparatos para medicina güey... Pero pues... De fisiología pues no... Vamos ya o qué... Sí ya... Punque... Despídete güey... Mándale saludos a la democracia... Este... Bueno antes que nada varios... Diles por quién voten... Varios avisos parroquiales de apenas a la chingada... Primero... Este... Esperemos mañana ganar... Me doy con ganar 1-0 güey... Porque ya vi que si empezamos ganando 2-0... Al final nos la meten... ¿Con qué ganamos 1-0? Yo firmo el empate ahorita... No yo también... Yo también... Contra el Ranchuca... Yo también... Firmo el empate... Es un buen resultado el empate... Yo también... Esa es una... Número 2... Y si perdemos 1-0 no me voy a agüitar... Ojalá... Ojalá ganemos... Este... Número 2... Este... Pues sí... Mientras me sigan invitando... Seguiré promocionando Hell Divers... La neta... Juéguenlo... Y por último... Este... Ojalá... Porque estos hijos de la riata... Bueno no... Julio... Julio... Julio sí me dejó este perro de Lex... No me dejó expresarme al 100%... Pero ojalá le den la oportunidad al Dragon's Dogma... Repito... Yo no tenía ni puta idea de que era el juego... Y auténticamente me llevé un calladón de hocico... Y... Y está muy chido... Y ojalá lo puedan jugar... Y si lo juegan... Este... Búsquenme para... Agregarlos ahí en los peones... Y reventar madres... No tiene juego online... Pero es para que tengan a mi mono... Reventando madres en su juego... Y... Y los quiero mucho gemelos... Y con eso me despido... Julio... Vota por Maynes güey... Maynes... Maynes... Maynes presidente... No... Yo ya traigo... Yo ya ando con todo güey... Oye... Ni siquiera necesitaron descongelar al Chiwi... O al Piwi... ¿Sabes cómo se llama? No... Es el mismo que canta la canción güey... Es lo que me dijeron... Es el mismo... Ya es un adolescente güey... Pues ya pasaron 6 años güey... Es el mismo... El Piwi... Pero pues... No lo congelaban entonces güey... Ya le dieron quebrado güey... No, no, no... Ya está Berijón el Morro güey... Es el mismo que canta la canción... No... Fíjate güey... Que... Yo si me aventé en el stand-up güey... Y... Y es el... Y... Y... Y güey... Me caga Enrique Alfaro güey... Odio con todas mis fuerzas güey... A... Samuel García y a su esposa güey... La neta güey... Suena culero... Pero si por mí fuera güey... De que... Se pudran güey... En un bote lleno de mierda güey... Si... Si yo tuviera el poder... Lo haría güey... Pero... Este Maines güey... Es el que menos pendejadas dijo en el stand-up güey... Y lo triste es que es el que tiene menos posibilidades güey... De ganar güey... O sea... Es algo triste güey... La neta güey... No va a ganar güey... O sea... Así cabrón... Les demuestra a toda la gente con hechos... Con datos güey... Que las otras dos bolas de culeras güey... Son una cagada... No va a ganar güey... Pero... Así es el... El pedo... El pedo es que ya también... Ni siquiera hay debate... O sea... Ya sabemos ahorita quién ganó la elección... Exactamente... Porque hay gente que dice... No... Sí güey... Este está reñido... No... No está reñido güey... Ya sabemos quién ganó güey... Si ya se trata de jugar un partido perdiendo 3-0 güey... Así está... Así está el pedo güey... Así está el mame... Y sus encuestas... Y la chingada güey... Pero pues ni modo... Vamos a ver qué es esto... Pero bueno... Shura... Ya despídete cabrón... Suerte en tu examen de titulación güey... Para otro programa... Ya les voy a decir... Si me la peleo o no me la peleo... Sí... Rífate... Amigos... Gracias por vernos como siempre... Comenten... Dejen sus opiniones... Qué piensan del punk radical... El punk romántico... El punk tiene facetas... Poeta... Poeta... Hay facetas... Qué opinan... Del punkismo... Qué opinan de lo que hablamos... Está pobrecito el asunto... Pero... Traemos aquí toda la motivación... Chéquense el video de Dave the Diver... La neta es un juegazo... Chulada ese video... Que yo creo que... Oye Shura... También hay que decir... Mame y mame y mame y mame... Saquen otros videos... Los sacamos... Y nomás lo vimos tú y yo... Yo sí lo vi güey... Son mis favoritos... Y el punk... Y el punk... Y dos veces perro... Y cabrones... Vayan y verlo... Unas 200 views de perdida... Vamos a hacer... Ese puchón... Mi Julio... ¿No? No, no... Pues natural... Lo que sea güey... La neta... Ya no me agüito... Ese pedo... El Choco los mandó... Porque dijo ese juego... No es Cindy... No es Cindy... Nomás que ese pinche Choco... Ya tengo ganas de platicar con él... Para decirle güey... Tengo unas escalas ahí... De rasgos esquizotípicos... Se me hace que tú vas a salir... Muy elevado en todas... Delirios de persecución... Todo ese pedo tiene el Chocorrol... Está medio loco el cabrón... Pero... Saludos... Abrazos al Chocorrol... Y... Suscríbanse... Inviten a la gente que vean el canal... Andamos haciendo ahí nuestra luchita... Andamos ahí peleando por estar vigentes... Y honestamente... ¿No? Aquí no hay maletines... No hay nada... Mi Leo... Nadie nos paga por hacer este pedo... No güey... Tan así que ve... Pinche noticia... Pinche semana sin nada... Podríamos haber dicho... Pues no hay noticias güey... No hay programa... Pero pues aquí andamos güey... Desvelados... Puteados... Este... Endeudados... Pero... Echándole ganas... Viendo cuando se acaba... Y pues nada amigos... Cuando sale... La notificación de que... Pagaste la doceava mensualidad... No punke... Para ver... Me meto al hoyo otra vez... La neve... Y amigos... Y pues nada... Ahí seguiremos informando... Ya pronto sale Stellar Blade... También... Para ver... Ese... Esa trama... Que se ve muy buena... Punke... La trama de Stellar Blade... Esa pinche juego... De... No más de verlo... Me emociona... Bueno amigos... Este fue el Wadafar Show... Que gallo... Nos vemos la siguiente... Bye... 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 Bye...